Buenas soy Cenovels y espero que la pasen bien al escuchar la novela, tanto la novela como los personajes que aparecen no me pertenecen le pertenecen a sus respectivos autores, dicho esto les agradecería un like y barra o una suscripción. Bueno aquí la novela, estoy en Food Wars y las mujeres hermosas son como nubes. Sinopsis Xie Fan llegó al mundo de Shokuki y descubrió que Shinobi y Yakaguya, los quintillizos Nakano y Yukinos y Tayuki no estaban todos en este mundo, y de hecho obtuvo el sistema de favorabilidad. Nakano Satsuki Xie Fan, puedes venir a nuestra casa y cocinar para nosotros. Nakano Ichika Xie Fan, ¿pusiste algo extraño en la comida? Nakano Nino Xie Fan, ¿puedes ser mi maestro? Quiero aprender a cocinar contigo. Nakano Miku Bueno, quiero comerte. Nakano Yotsuba Xie Fan, yo Yukino Sita Yukino Xie Fan, ¿prometiste cocinar solo comida para mí? Shinobi y Yakaguya No, decir que su comida es deliciosa frente a Xie Fan no es una confesión disfrazada para él. Chiquiririna Xie Fan, tú Xie Fan, deja de pelear, estoy sola, Dios, por favor sálvame. Mundo principal Shouki, las otras quintas novias más Kaguya mismas mi historia de amor juvenil más. Capítulo 01 Viaje en el tiempo Mundo del espíritu del devorador de alabardas, soy tuyo. Sistema, se activa la misión principal, abre un restaurante de neón de primera clase y griega. Se activa la misión auxiliar, convirtiéndose en el primero entre los diez élites de Yuan Yue. Una voz amistosa sonó en los oídos de Xie Fan. ¿Eh? ¿Viajé en el tiempo? Llegué a Spirit of the Albert de Ather y de hecho traje el sistema conmigo. No esperaba que una virgen que ha estado soltera durante veinte años tuviera la oportunidad de brillar. Xie Fan rugió en su corazón. Sistema, sistema, ¿de qué te sirve? Pensó Xie Fan por un momento, pero todavía no sabía qué sistema tenía. Maestro, soy un sistema de favorabilidad. Al aumentar la favorabilidad con los demás, puedes aumentar el valor de tu encanto. El valor del encanto se puede usar para intercambiar por varias recetas, habilidades, talentos y otros accesorios diferentes. Si la preferencia de alguien hacia el maestro alcanza cien, la otra parte cumplirá con cualquier solicitud del propietario, pero la preferencia se reducirá a la mitad después del uso. La voz del sistema se volvió suave. Vaya, entonces podré despedirme de mi carrera de virginidad de veinte años. Al pensar en esas cosas, el corazón de Xie Fan se aceleró. Oye, me temo que esa persona no es tonta. Estaba aturdido durante el examen de ingreso de Yuan Yue para los estudiantes de la clase Cha. Incluso se desmayó hace un momento. Solo entonces Xie Fan volvió a sus sentidos. Ahora vestía ropa de chef y estaba de pie sobre una mesa de cocina. Parecía que él era el único que aún no había comenzado a cocinar, mientras que todos los demás estaban en el estado final. Antes del viaje en el tiempo, Xie Fan era un estudiante destacado que se graduó de Arteast. Tenía un profundo conocimiento de la esencia de la cocina china. Arteast era la mejor escuela culinaria de China. En la oscuridad la primera persona en cocinar. Afortunadamente, después del viaje en el tiempo, no solo su rostro se volvió mucho más hermoso, sino que incluso su nombre siguió siendo el mismo. Xie Fan sintió que tenía mucha suerte. Sin embargo, resulta que el dueño de este cuerpo no parece tener muy buenas habilidades culinarias. Parece que alguien le pagó para que hiciera el examen en Yuan Yue. De hecho, se desmayó en la sala de examen, y esta vez la examinadora parecía ser Erina Nakiri, una de las diez mejores. Sistem, por favor ayúdame a descubrir qué tan favorablemente le agrado a Nakiri Arina. La mente de Xie Fan comenzó a activarse. Si pudiera entrenar a Nakiri Arina, sería una buena opción. Oye, maestro, la preferencia actual de Nakiri Arina hacia ti es menos cincuenta. Sonó la voz del sistema. Cincuenta, me temo que estás bromeando, sistema, el nivel de preferencia sigue siendo negativo. Xie Fan no pudo evitar quejarse. Nakiri Arina se sentó fríamente en el asiento del árbitro, mirando todo lo que sucedía en la audiencia con ojos fríos. Para ella, las habilidades culinarias de estas personas realmente no eran tan buenas, aún quedan veinte minutos para el examen. Se acabó. Un frío recordatorio salió de su boca. Hay un gran trozo de tela detrás de Nakiri Arina con el tema del examen escrito, que son huevos. Hacer platos con huevo es pan comido para Xie Fan, pero la capacidad física actual de Xie Fan es tan débil que ni siquiera puede inclinar la olla, e incluso un plato de arroz frito con huevo común puede ser difícil. Deep, obtuve la misión y aprobé el examen de ingreso de estudiante de la clase Totsuki Cha. Recompensa. Un punto de encanto, una receta de Mapo Tofu, grado C, y 10 puntos de favorabilidad para Erina Nakiri. Soltar, desbloquea la recompensa de principiante. Super Llama. La suave voz del sistema volvió a la mente de Xie Fan. La cara de Xie Fan cambió a una variedad de colores. Estaba super llameante. Realmente no sabía qué platos debía cocinar para aprobar este examen. Todavía quedaban 10 minutos para el final del examen, y la pequeña secretaria de Nakiri Harina, Isako, se lo recordó. Finalmente, alguien terminó sus platos y se los llevó con cuidado a Nakiri Harina. Nakiri Harina miró el plato que trajo la persona, o Murice, tomó sus palillos, tomó una cucharada y la puso en su propia suiva. La expresión de Nakiri Harina cambió repentinamente y luego escupió el último bocado de tortilla de arroz en el bote de basura junto a ella. De hecho, desafías mi lengua de Dios con una cocina tan inferior. ¿Me estás menospreciando a mí, que tiene la lengua de Dios? Nakiri Harina golpeó la mesa, se levantó de repente y miró al candidato de abajo. El examinado estaba tan asustado por el impulso de Nakiri Harina que cayó al suelo y casi lloró. El examinado sabía que su carrera como chef había terminado, pero en realidad Nakiri Harina, que tiene la lengua de Dios, lo criticó por su trabajo. La evaluación es realmente mala, por lo que está destinado a que le resulte difícil sobrevivir en un restaurante exterior. El asistente a su lado vertió el plato de tortilla de arroz directamente en el bote de basura. Erina Nakiri, que originalmente tenía los ojos fríos, ahora se volvió aún más fría. La pequeña secretaria Isako gritó. El siguiente que vio Xiefan. Lo que pasó fue que la comisura de su boca estaba ligeramente curvada. Cogió dos huevos sin prisa, los partió en un bol y comenzó a revolver los huevos con una batidora. Una tras otra, la gente se acercó a revisar sus propios platos para Nakiri Harina, pero cada vez más personas fueron rechazadas y actualmente no había ninguna persona calificada. Cinco minutos más tarde, Xiefan, que todavía estaba haciendo el examen, se quedó solo, cocinando lentamente su propia comida. Nakiri Harina miró a Xiefan abajo. Era esta persona la que se desmayó en la sala de examen hace un momento. Nakiri Harina, con el rostro helado, dijo. Regresemos. La sala de examen. ¿Qué platos excelentes puede cocinar una persona que se desmayó en la sala de examen? Quedan cinco minutos, espere un momento. La voz de Xiefan era agradable y gentil. ¿Qué platos excelentes puede preparar una persona que puede desmayarse en la sala de examen? Preguntó fríamente Nakiri Harina. No te decepcionaré. Las manos de Xiefan comenzaron a bailar, y bajo las manos de Xiefan, las llamas también comenzaron a bailar, tan atractivas como flores que florecen al amanecer. Xiefan podía sentir su control sobre las llamas, y las llamas se volvieron tan coloridas como sus brazos derecho e izquierdo. Nakiri Harina miró el control de las llamas por parte de Xiefan y no pudo evitar detenerse. Nunca había visto a nadie que pudiera controlar las llamas de esta manera. Feishasa miró la hora y le recordó a Nakiri Harina. Solo queda un minuto. Los ojos de Nakiri Harina nunca abandonaron la mano de Xiefan. La técnica de Xiefan es única, como la de un padre acariciando a su hijo, por lo que Nakiri Harina no puede evitar insertarse en este entorno. El aroma seductor ha comenzado a impregnar toda la sala de examen, y todos no pueden creer que el hombre frente a ellos que realmente se desmayó durante el examen pueda cocinar platos tan seductores. Nakiri Harina movió la nariz. Este era el olor a jamón, pero el tiempo parecía estar acabándose. El segundero estaba a punto de agotarse en los últimos segundos. Xiefan abrió la tapa de la olla con mano fuerte y un ciclón brotó, formando un torbellino sobre su comida, y un aroma aún más rico llenó la sala de examen. Afortunadamente, lo acabó de terminar. Xiefan finalmente terminó de cocinar en el último segundo antes del final del examen. La olla de Xiefan emite una gran cantidad de niebla que permanece durante mucho tiempo. Todo el mundo siente curiosidad por saber qué tipo de huevos hace este tipo. Según su conocimiento, no parece haber platos con huevo que requieran jamón, y se cuecen al vapor en una olla. Se fríen más huevos y jamón. A medida que la niebla se disipó lentamente, los demás finalmente vieron claramente lo que Xiefan había cocinado, que resultó ser un plato de huevos guisados. Nakiri Harina miró el plato de huevos guisados brillantes y comprendió al instante por qué Xiefan controlaba las llamas en este momento. Para un plato de huevos guisados, lo más importante es el control del calor. Solo un control perfecto del calor puede dejar la delicia. De este plato salga completo. Si usas fuego excesivo para guisar, el bol de huevos guisados perderá su actividad original. Si usas fuego lento, será difícil maximizar el sabor de los huevos guisados. Xiefan sacó el plato de huevos guisados, lo colocó en un plato y luego se lo llevó a Nakiri Harina. Intentémoslo Nakiri Harina movió ligeramente la nariz y su rostro originalmente helado se suavizó mucho en silencio. Al ver la superficie brillante del plato de huevos guisados frente a mí, no pude evitar sentir algo en mi corazón. No esperaba que la persona que se desmayó en el campo de examen tuviera tanta fuerza. Nakiri Harina tomó una cuchara y se metió una cucharada en la boca. La sensación de derretirse en la boca estalló instantáneamente. En ese momento, la cara de Nakiri Harina estaba sonrojada, como si estuviera en una enorme fuente termal, con vapor caliente elevándose continuamente. Mientras masticaba de nuevo, el jamón relleno de huevos al vapor comenzó a estallar. La textura elástica se mezcló en su boca, como si alguien lo estuviera masajeando en una fuente termal. Mientras lo tragaba, el tacto de la piel de un bebé se extendió por su garganta. Este delicioso sabor era tan maravilloso. ¿Cómo estás? ¿Pasaste la prueba? Xiefan sonrió levemente, todavía tenía mucha confianza. Mientras resistía el sonrojo de su rostro, Nakiri Harina pensó. ¿Cómo puedo mostrar un sentimiento tan grande frente a una persona así, pero es realmente delicioso y tengo muchas ganas de darle otro bocado? Nakiri Harina estaba a punto de tomar la cuchara y darle otro mordisco. Bueno, ¿quieres volver a comer? Está delicioso, ¿verdad? Xiefan estaba lleno de confianza. H.M.P.H., para un plebeyo como tú, es un honor para mí comer tu comida. Nakiri Harina dejó la cuchara y levantó la cabeza con orgullo. Estás calificado, pensó Xiefan para sí mismo, que chica tan arrogante. Oye, felicitaciones al maestro por completar la misión. Aprobar el examen de ingreso de Totsuki y recibir recompensas. Un punto de encanto, una receta de Mapotofu, nivel C, y 10 puntos de preferencia para Erina Nakiri. La preferencia actual para Erina Nakiri es, 40. Volvió a mi mente la suave voz del sistema. Este tipo que se desmayó en la sala de examen en realidad aprobó el examen de ingreso de Yuan Yue. La gente a su alrededor discutía en voz alta. A Xiefan no le importaban en absoluto los comentarios de las personas que lo rodeaban. Pensaba que cuando estaba en el este de su corazón, él era el cocinero número uno que caminaba en la oscuridad. Nakiri Arina miró a Xiefan, cuya expresión no había cambiado en absoluto, y no pudo evitar sentir algo en su corazón. Este chico aprobó el examen de Totsuki pero no se inmutó. Y soco, vámonos. No permaneció mucho tiempo en el lugar del examen. Recordó que la oportunidad de realizar el examen se la dio otro amigo y tuvo que regresar para buscarlo. Se apresuró a regresar a casa. Su nuevo hogar estaba en un apartamento de lujo. De hecho, su familia solía tener dinero, pero desafortunadamente, hubo un accidente automovilístico cuando sus padres salieron a divertirse hace dos años, así que ahora él. Es la única persona. Su amiga vive al lado de él y él es una persona relativamente retraída. Parece que debido a que han jugado juntos desde la infancia, tiene una relación bastante buena con ella. Se dice que no tiene amigos en la escuela. Xiefan se puso ropa informal en su casa y corrió hacia la puerta de al lado para tocar la puerta. Tenía curiosidad por saber quién lo ayudó. Xiefan tocó bruscamente el timbre y una dulce voz como una campanilla de viento vino desde el interior de la casa. Aquí vamos. Uno cabeza de largo cabello negro salió primero por la rendija de la puerta, y lo siguiente que vio fue. Un par de con ojos color avellana, su voz parecía un poco fría. ¿Aprobaste el examen? Cuando Xiefan vio a esta chica, una gran multitud de caballos de hierba y barro saltó a través de su corazón. Historia de amor Yukino cita Yukino. Ella resultó ser una buena amiga que me ayudó. Xiefan comenzó a quejarse locamente en su mente, ¿Este tipo no tiene amigos? ¿Por qué en realidad es mi buena amiga? Dios está bromeando. Recuerdo que este tipo dijo muy venenosamente sobre cómo debería comunicarme con ella. Pero el cuerpo aún comenzó a responder con mucha honestidad. Bueno, tengo suerte, aprobé el examen. Sistema, rápido, ayúdame a comprobar cuánto le gustó a Xoeno. Y 80 yardas. Oye, maestro, el nivel actual de preferencia de Yukino cita Yukino para ti es 30, recordó la suave voz del sistema en la mente de Xiefan. Oh, es realmente sorprendente que haya 30 puntos. Xiefan fue un poco diferente. Realmente no esperaba que hubiera 30 puntos. ¿Te gustaría entrar a tomar una taza de té? Yukino abrió la puerta de su casa y preguntó. ¿Está bien? No sería bueno. Xiefan comenzó a ponerse un poco nervioso. Tenía la piel delgada y no pudo evitarlo. Está bien, solo soy yo. Yukino no pensó que hubiera nada extraño. Xiefan pensó, esto es diferente de lo prometido. Xiefan es obviamente una persona que rechaza a las personas a miles de kilómetros de distancia, porque puede estar tan entusiasmado con él. Pero el cuerpo aún así entró muy honestamente. La casa de Yukino parecía muy limpia, probablemente porque estaba sola. Xiefan y Xiefan estaban sentados en el sofá. Xiefan le sirvió una taza de té a Xiefan y dijo lentamente. Realmente no esperaba que aprobaras el examen de ingreso de Yuan Yue. Pensé que ibas a morir. Me ayudaste mucho a tener la oportunidad de tomar el examen de ingreso para estudiantes de la clase 1, dijo cortésmente Xiefan. Deberías agradecerle al tío y a la tía. Yukino tomó un sorbo de té. Mis padres. Xiefan estaba un poco confundido. Sus padres fallecieron hace dos años. Cuando mi tío y mi tía vieron que estabas muy interesado en cocinar, accidentalmente me lo mencionaron mientras estábamos cenando. En ese momento, nuestro negocio familiar cooperaba con Yuan Yue, por lo que te ayudaron a conseguir este lugar. Xue no miró a Xiefan con seriedad. Es así. Gracias por tener este asunto en mente. Xiefan no fue educado y tomó el té frente a él y tomó un sorbo. Wu, una voz hambrienta y protestante salió flotando. El rostro de Yukino se sonrojó levemente y de repente recordó que había regresado a casa después de salir de clase y que aún no había comido nada. ¿Tienes hambre? Déjame, un estudiante de Yuan Yue, prepararte un plato. De repente, un plan apareció en la mente de Xiefan. Obtenga la tarea. Prepare una cena para sus amigos. Un punto de encanto, tofu apestoso una receta, grado C, el punto de preferencia de Yukino cita Yukino es un punto. La voz del sistema vino a la mente de Xiefan. Oye, 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 ¿por qué el nivel de amistad de Yukino es solo de un punto? Cuanto mayor sea el nivel de favorabilidad, mejor será la amistad, ¿verdad? Xiefan comenzó a quejarse locamente en su corazón. ¿Por qué Yukino cita Yukino es frígida, maestro? La voz inocente del sistema vino a la mente de Xiefan. Xiefan maldijo en su mente. ¿Qué diablos es la frigidez? ¿Por qué es tan difícil ganarse la preferencia por alguien con frigidez? Sin embargo, Xiefan no insistió en este tema. Era solo una cena y fue pan comido para él. No sabes cómo envenenar, ¿verdad? Xueno miró a Xiefan, que estaba ansioso por intentarlo. En realidad, tengo curiosidad por saber cómo pasaste el examen. Originalmente fui al examen con la intención de dejarte intentarlo, pero no esperaba que realmente aprobaras. Escuchando lo que dijiste, parece que La comida que solía hacer era muy buena. Es mala. Xiefan de repente se sintió un poco avergonzado cuando Xueno dijo esto. No está mal, es realmente desagradable. Yukino hizo una pausa y dijo con sinceridad. Solías hacer arroz frito con huevo con cáscara de huevo, y hacías camarones y roux de camarones para que comieras, e incluso cocinabas un plato de fideos instantáneos. Incluso se puede hervir. Cuando Xiefan escuchó lo que dijo Xueno, el sudor en su rostro casi lo ahogaba. ¿Era tan malo antes? Xuenai, era solo mi mal gusto antes. De todos modos, es solo para mí, así que no importa mucho. Xiefan se tocó la cabeza un poco avergonzado. Pero como pasaste el examen de Totsuki, comeré una parte de tu comida. La expresión de Yukino no cambió mucho. Xiefan se preguntó en secreto cómo el dueño anterior de su cuerpo logró elevar el nivel de preferencia de Xueno a 30. Pero ya que estuvo de acuerdo, aprovechemos esta oportunidad para impresionar a Yukino. Xiefan desbloqueó la receta de Mapotofu que acababa de obtener y mucha información sobre cómo hacer Mapotofu entró en su cabeza. Te dejaré usar tu cocina, dijo Xiefan, caminando hacia la cocina de la casa de Xueno basándose en el recuerdo de este cuerpo. Xueno lo siguió tranquilamente. Tenía mucha curiosidad por saber cómo Xiefan aprobó el examen de Yuanjue. Debe saber que había visto las habilidades culinarias de Xiefan antes. Fue simplemente para cumplir el último deseo de los padres de Xiefan y gastó algo de dinero para que Xiefan lo intentara. Xiefan estaba tan seguro que abrió el refrigerador en la cocina de Yukino y comenzó a buscar materias primas para Mapotofu. Después de hurgar un rato, se desplomó. No había ninguno. Estaba todo lleno de verduras frescas y algunos productos cárnicos. —¿Cómo no podría ser? —exclamó Xiefan. —¿Qué ingredientes quieres? Xueno tenía curiosidad sobre qué tipo de comida quería cocinar Xiefan. —Olvídalo si no lo tienes. —Probaré otros platos. Xiefan tuvo el descaro de decir que iba a hacer Mapotofu. Pero como no existe tal cosa, solo podemos utilizar los ingredientes existentes para hacer un plato. Después de todo, Xiefan también era un estudiante destacado que se graduó de Xin Dong Fan y dominaba todo tipo de cocina china. —¿Cómo podía quedarse perplejo porque no tenía los ingredientes? Quería hacer Mapotofu solo para probar la receta que le dio el sistema. Aunque no hay tofu, hay muchos otros ingredientes. Xiefan pensó por un momento y sacó un paquete de camarones sin cáscara del refrigerador, así como un paquete de guisantes sellados. —Va a preparar un plato casero, camarones estofados. —Los camarones estofados son un plato tradicional especial en Kyujian, Jiangxi. Pertenece a la cocina Gan y es un plato relativamente común en la cocina china. Al ver que Xiefan en realidad sacó camarones y guisantes, Xue no se interesó de inmediato. —Debes saber que los platos de camarones de Xiefan antes eran terribles. Y no había visto estas dos combinaciones antes. No sé de dónde vienen. Afortunadamente, el sistema ayudó a Xiefan a desbloquear la superllama, por lo que la comprensión del fuego por parte de Xiefan ya era extremadamente buena. Lufei sacó el paquete de camarones empaquetados, los vertió todos en un plato de cerámica y tomó el cuchillo de cocina de Yukino. De repente, Xue no se sintió extraña cuando vio a Xiefan cocinando. Debido a que crecieron juntos, Xue no todavía sabía cómo cocinaba a Xiefan. Nunca había visto a Xiefan tan en serio. Una luz fría brilló y Xiefan sacó todos los hilos de camarón de los camarones. Aunque he cambiado mi cuerpo, no he perdido las habilidades con el cuchillo que están profundamente grabadas en mis huesos, pero todavía no estoy un poco acostumbrado. Después de todo, la condición física de este cuerpo es mucho peor que antes. Xiefan puso los camarones sin las líneas en otro recipiente de cerámica. El vino de cocción y la sal ya estaban colocados en el recipiente. El papel del vino de cocción en la cocción de los camarones no solo puede eliminar el olor a pescado sino que también mejora el aroma durante el proceso de sofrito. Xiefan vertió los guisantes regordetes en una olla con agua hirviendo. Tuvieron que remojarlos en agua caliente antes de sofreírlos. Al ver las hábiles habilidades de Xiefan, Xueno no pudo evitar mirar a Xiefan con admiración. Simplemente no era la misma persona. Después de volver a poner los camarones en el agua, Xiefan encendió el fuego y las llamas calientes de repente enrojecieron la cara de Xiefan. Agregue un poco de aceite de cocina, saltee las cebollas verdes y el jengibre hasta que estén fragantes, agregue el caldo, agregue los camarones y los guisantes y deje hervir. De repente, una fragancia sobria llenó la cocina de Yukino. Cuando Xueno olió la fragancia, su estómago de repente emitió un sonido insatisfactorio. Xiefan volvió a mirar a Xueno, mostrando uno de sus pequeños dientes de tigre, y dijo con una sonrisa. No te preocupes, todo estará bien pronto. La cara de Xueno estaba roja, se dio la vuelta y dijo, Lo haré. Limpia la mesa. Luotovino expuso la timidez de Yukino y continuó concentrándose en hacer sus camarones estofados. Finalmente, antes de servir, agregue glutamato monosódico, sal, vino de cocina y almidón de agua para espesar el vaso. Afortunadamente, la casa de Xueno tiene un juego completo de ingredientes y Xiefan ya ha preparado estas cosas. Luotovino sacó los camarones estofados de la olla, los colocó en el plato de cerámica y vertió dos hileras de aceite de sésamo dorado sobre él. De repente, la casa de Yukino se llenó de un olor y una fragancia frescos, lo cual fue refrescante. Xiefan vino a Xueno con el plato cristalino de camarones estofados. Probemoslo, dijo y le entregó el plato a donde estaba sentada Yukino. Don 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 De repente alguien llamó a la puerta. Xueno miró a Xiefan con curiosidad. Era extraño porque alguien llamaría a la puerta en este momento. ¿Hay alguien allí? Una voz nítida sonó en la puerta. Bueno, acabo de oler una fragancia muy fragante en el balcón. Quería preguntar si alguien está cocinando. No están aquí. Tengo mucha hambre. Xueno y Xiefan se miraron, curiosos por saber quién estaba en la puerta. Xiefan llegó a la entrada, abrió la puerta y vio a una chica pelirroja parada en la puerta, con el rostro lleno de disculpas y su estómago emitía sonidos de gulu, gulu de vez en cuando. Xiefan miró más de cerca, ¿no eran Akano Satsuki? La legendaria gran comedora, vive al lado de Yukino. No significa eso que los otros cuatrillizos también viven al lado. Sistema, rápido, ayúdame a descubrir cuánta preferencia tiene Yuyue por mí. Xiefan ya estaba llamando frenéticamente al sistema en su mente. Deep, después de la investigación, la preferencia de Nakano Wousu por ti es uno, la voz del sistema sonó en la mente de Xiefan. Xiefan ya quedó muy satisfecho tan pronto como se conocieron. Mi nombre es Nakano Satsuki. ¿Puedes venderme una parte de la comida que acabas de preparar? Puedo pagarla. Después de decir eso, Satsuki sacó una billetera de su bolsillo y sacó los 3.000 días que Yuan quería entregar. A Xiefan. Xiefan, ¿quién está en la puerta? Xiefan vio que Xiefan parecía estar en la puerta y dijo algo, así que salió para echar un vistazo. Tan pronto como Mai vio a Yukino, se sorprendió. Parecía haber hecho algo muy estúpido en ese momento. Le parecía muy inmoral molestarla mientras su novio y su novia estaban cenando. Bueno, lamento molestarte, pero no sabía que estabas haciendo me encanta cocinar. Después de decir eso, Mai estaba lista para irse. Xiefan y yo somos amigos comunes y corrientes, no la relación que dijiste. Si tienes hambre, entra y come un poco. Si quieres dinero, no lo necesitas. A este tipo no le falta dinero. Tan pronto como Yukino se enteró de Mai, si dices eso, sabrás que Mai definitivamente está pensando mal. Xiefan se rascó la cabeza. Las palabras de anfitriona de Xue no lo hicieron incapaz de refutar. ¿Está bien? Me huele muy bien. Pequeñas estrellas aparecieron en los ojos de Mai. No tuvo resistencia a la comida deliciosa. Adelante. Xiefan le hizo espacio a Uyue. Los tres se sentaron frente a la mesa del comedor, mirando el exquisito plato de camarones estofados, y no pudieron evitar empezar a babear. Estoy empezando, dijeron las tres personas al unísono, sosteniendo palillos. Xiefan tomó un trozo de camarón con palillos y lo puso en su suiva. Claramente sintió que su plato todavía tenía muchos defectos. Por ejemplo, los camarones no estaban lo suficientemente sabrosos y se les añadió alrededor de un gramo más de sal. Pero aún así notó estos detalles. Yukino y Satsuki tomaron cada uno un trozo de camarón y se lo llevaron a la boca. De repente, una ola de aliento llegó hacia ellos. Los dos parecían estar a la orilla del mar, nadando con los camarones en el mar. El sabor lubricante era simplemente incomparable y los sabores umami eran como olas que golpeaban constantemente sus papilas gustativas. Yukino juró que nunca antes había probado platos de camarones tan dulces y frescos. A Mai no podría importarle menos el regusto, así que dejó de usar palillos y empezó a comer con cuchara. Otro bocado de camarones mezclados con guisantes entró en la boca de Mai. La dureza de los camarones y la dulzura y pegajosidad de los guisantes son simplemente un manjar para Mai. Nunca antes había probado un plato así. Yukino y Satsuki comían cada vez más rápido. Yukino todavía usaba palillos, pero la velocidad había comenzado a mostrar signos de fantasma. La cuchara de Mai ni siquiera soltó la sopa y quiso tomar el plato y llevárselo a la boca. Es tan delicioso, Mai no pudo evitar elogiar después de tragar los camarones y los guisantes de un trago. Como había tres personas comiendo un plato de camarones estofados, Xiefan no pudo preparar lo suficiente para tres personas, y también hubo un gran comedor en mayo. Pronto la olla de camarones estofados tocó fondo. Suelta, misión cumplida. Prepara la cena para tus amigos. Recompensa de la misión. Un punto de encanto, una receta de tofu apestoso, grado C, y un punto de favorabilidad para Yukino Sita Yukino. La voz del sistema vino a la mente de Xiefan. Uyue sostuvo el plato y de mala gana lo lamió con la lengua, independientemente de su imagen de niña. Finalmente lamió toda la sopa del plato hasta dejarla limpia. Pero esta cantidad de la comida no era suficiente, así que miró a Xiefan con ojos resentidos y dijo tranquilamente. Señor Xiefan, ¿podría venir a mi casa y cocinarme otro plato? Puedo pagarlo. A Xiefan casi le sangra la nariz cuando vio a Uyue así. Uyue en realidad estaba actuando con coquetería con él, lo que lo hizo incapaz de resistirse en absoluto. Xiefan miró a Xiefan, toció y dijo, estará allí mañana. Tengo que ir a Yuanjue para asistir a clases, así que me temo que no tengo mucho tiempo. Xiefan de repente sintió una ráfaga de aire frío atravesando Tianlingai. Aunque el tono de Xue no era sencillo, el significado de declarar soberanía era demasiado obvio. El señor Xiefan es en realidad un estudiante de Yuanjue. De repente, Mai se interesó. Señor Xiefan, ¿pueden invitarlo a nuestra casa para que sea nuestro chef por 10.000 yenes al día? Yuyue envió inmediatamente la invitación. Estaba muy obsesionada con el sabor de la cocina de Xiefan. No importa cuánto dinero gastara, sentía que valía la pena. Después de escuchar esto, Xiefan sintió un movimiento en su corazón. Debes ser que después de la muerte de sus padres, básicamente se quedó sentado allí y no tenía nada para comer. Aunque todavía tiene algunos ahorros, no es suficiente para cubrir sus gastos en Totsuki. Si pudiera ganar 10.000 yenes al día, sería una gran cantidad. Buena elección, y aún podría estar cerca de Mai y los demás. Pero los ojos de Yuki no eran muy claros. Solo le decía, ¿te atreves a aceptar intentarlo? Xiefan rompió en sudor frío en su frente y de repente cayó. La trampa. Xueno dijo muy rápidamente. Xiefan prometió cocinar para mí todos los días, ¿verdad? Xiefan miró a Xueno a los ojos. Aunque sonrió levemente, el ligero escalofrío definitivamente no era falso. Rápidamente dijo. Señorita Yuyue, déjeme pensar en esta pregunta. También sabe que soy de Yuyue. Los estudiantes están muy ocupados todos los días. Y puede que no tenga tiempo de venir aquí. Xiefan pensó muy claramente. Debería estabilizarse primero y desarrollarse después. Yuyue murmuró sus palabras y dijo con pesar en su rostro. Señor Xiefan, este es mi número de teléfono. Si está dispuesto, puede llamarme. Después de decir eso, Yuyue se inclinó cortésmente y se preparó para irse. Xuenai, si no hay nada más, regresaré primero. Tengo que levantarme temprano mañana para ir a Yuyue a clase, le dijo Xiefan a Xuenai. Bueno, entonces ese es el acuerdo Xueno, miró a Xiefan y dijo con seriedad. ¿Eh? ¿Promesa? Xiefan no pudo entenderlo. Acaba de prometer algo. Así es, es solo un acuerdo para mi cocinar todos los días. No objetaste en este momento. La raíz del cuello de Xueno comenzó a ponerse ligeramente roja, y estaba un poco avergonzada de tener cuidado con Xiefan por primera vez. Tiempo. Xiefan finalmente recobró el sentido. Xueno parecía haber dicho que cocinaría para ella todos los días. Al mirar el cuello rojo de Xueno, Xiefan sintió un relámpago en su corazón. ¿Podría ser que Xueno fuera tímido? Xiefan vio a Xueno así por primera vez, y de repente pensamientos traviesos comenzaron a aparecer en su corazón. Xuenan me está pidiendo que te ruegue. Xiefan arqueó ligeramente las cejas y dijo. Pero hace un momento Yukino dijo que tengo que ir a Totsuki y que no tengo mucho tiempo. Cuando Yukino escuchó a Xiefan decir esto, no solo su cuello se puso rojo, sino que toda su cara de repente comenzó a ponerse roja. Bajó un poco la cabeza y cruzó los dedos. No sé qué decir. Si alguien me ruega de nuevo, estaré de acuerdo, dijo descaradamente Xiefan. En su memoria, Xueno nunca le había suplicado desde que era un niño. Por favor, por favor, la voz de Xueno era como un mosquito, tenía la cabeza gacha y no se atrevía a mirar a Xiefan. Xiefan caminó hacia la entrada, sonrió levemente y dijo. Entonces, de ahora en adelante, me ocuparé de la cena de la señorita Xueno. Xueno levantó la cabeza y vio la brillante sonrisa de Xiefan y no pudo evitar reírse también. Xiefan regresó a su casa y no podía esperar para abrir el Charming Point Mall, que tenía un sistema abierto. De repente, todo tipo de recetas, utensilios de cocina e ingredientes llegaron al cerebro de Xiefan, y tuvo que suspirar ante la riqueza del inventario del sistema, que era simplemente escandaloso. Xiefan miró estos artículos canjeables y su saliva no podía dejar de fluir. Incluso los legendarios utensilios de cocina se almacenan en el sistema. Pero un eternal spirit Knife en realidad requiere 200 puntos de encanto para canjearlo. Xiefan miró sus lamentables dos puntos de encanto y casi derramó lágrimas. Esta sensación de adentrarse en la casa del tesoro pero regresar con las manos vacías hizo que Xiefan se sintiera miserable. Sin embargo, Xiefan todavía vio algunos utensilios de cocina utilizados por los recién llegados, como el cuchillo Jungling falso. Solo necesita cinco puntos de encanto para canjearlo. Aunque el efecto es solo el 20% del verdadero eternal Zulk Knife, es mejor que nada. Xiefan ya ha puesto su mirada en este utensilio de cocina y su próximo objetivo es canjearlo lo antes posible. Después de todo, todavía no conoce muy bien la profundidad de Yuan Yue. Aunque sus habilidades culinarias eran buenas antes del viaje en el tiempo, no saben qué nivel se encuentra en comparación con la gente de Yuan Yue. Además, este organismo es demasiado débil para realizar trabajos de alta intensidad. Parece que el ejercicio físico también debe incluirse en la agenda. Esa noche, Xiefan estuvo inmerso en Charming Point Mall y en su propio plan de ejercicios. Tenía tanto sueño que finalmente perdí el conocimiento y me quedé dormido. Temprano a la mañana siguiente, Xiefan se levantó de su cama y se estiró. Este sueño profundo hizo que Xiefan se sintiera muy cómodo. Sus ojos miraron accidentalmente y vio que ya eran las ocho y media de la mañana. Recordó que parecía que la ceremonia de apertura para los estudiantes de primer año era a las nueve de la mañana. Llegaré tarde en mi primer día a Yuan Yue. Xiefan se levantó rápidamente de la cama, se puso el uniforme escolar de Yuan Yue, se lavó la cara y los dientes, se puso su mochila vacía y salió corriendo rápidamente. ¿Cuesta dinero luchar? Debes saber que las tarifas de taxi son muy caras en neón. Aunque Xiefan tiene algunos ahorros, no puede permitirse el lujo de desperdiciarlos de esta manera. Justo cuando Xiefan estaba pensando en cómo llegar al Yuan Yue Express, le vino a la mente una voz en el ascensor. Oye, señor Xiefan, ¿también está despierto tan tarde? La voz de Yuyu sonó en los oídos de Xiefan. Solo entonces Xiefan notó que había cinco chicas con la misma apariencia apiñadas en el ascensor, pero con diferentes peinados. Xiefan sonrió torpemente bajo la mirada de estas cinco personas. —¿Te levantaste tarde anoche para acompañar a tu novia? —dijo May en broma. —Bueno, Xueno no es mi novia, se defendió rápidamente Xiefan. —¿Tu novia no te ayudó a tomar decisiones como esta ayer? Yuyu miró a Xiefan con malas intenciones. —Bueno, los dos crecimos juntos. Xiefan sintió que no podía discutir. Así que todavía somos novios de la infancia. Yuyu se emocionó aún más después de escuchar esto. Xiefan pensó, olvídalo, este tipo de cosas no se pueden explicar en absoluto. Al mirar la expresión avergonzada de Xiefan, Uyue de repente se rió a carcajadas. —Está bien, no te molestaré más, déjame presentarte, estas son mis hermanas. Uyue señaló a una chica con el pelo corto color lavanda. —Esta es Ichika. Ichika asintió cortésmente. Xiefan también respondió. —Esta es Nino, sus habilidades culinarias también son muy buenas. Mai señaló a Nino y no pudo evitar elogiarla. Ernai miró a Xiefan a la ligera, sin intención de saludar. Xiefan solo pudo sonreír torpemente. —Este es Sanju, el más tranquilo entre nosotros cinco. Uyue abrazó el brazo de Sanju y comenzó a decir coquetamente. La cara de Sanju se puso ligeramente roja y ella asintió. Xiefan respondió cortésmente. —Déjame presentarme. Mi nombre es Yotsuba. Escuché en mayo que tus habilidades culinarias son muy buenas. Ayer dijo que comió comida que nunca antes había probado. ¿Es cierto que los ojos de Yotsuba comenzaron a nublarse? Ella es la más animada entre las cinco. Xiefan se rascó la cabeza y dijo. —Está bien. Si quiere comer, puedo cocinarlo para usted. —¿En serio? —Entonces, señor, cocinemos algo de comida para nosotros, dijo Sille de inmediato. —Sille, tengo novia. —Ayer le dije que le prepararía comida todos los días, dijo Maya añadiendo celos. —¿Ah? —¿Es así? —Señor Xiefan, ¿es una lástima? Aunque Sille dijo esto, todavía había una mirada de expectación en sus ojos. Xiefan tenía líneas negras por toda la cabeza. —¿Qué estaba pasando? —¿Por qué sentía que había vuelto a caer en un pozo? —Si lo leo correctamente, el señor Xiefan lleva al uniforme escolar de Yuan Yue, ¿verdad? —Y hoy es la ceremonia de apertura de Yuan Yue a las nueve en punto. —Ahora son las ocho, cuarenta. —Me temo que el señor Xiefan llegará tarde, ¿verdad? —Dosnai no pudo evitar decir que realmente quería saber si la cocina de Xiefan era tan buena como dijo Yue Yue. —Bueno, me temo que sí, tuvo que decir Xiefan, Erna ya había llegado al punto clave. —Entonces, ¿qué tal si te enviamos a Yuan Yue y venimos a nuestra casa a prepararnos una comida por la noche? Nino inmediatamente presentó las condiciones. Xiefan parecía avergonzada, esto era realmente difícil de manejar. —La lucha interna de Xiefan. —No llegues tarde, y también puedes seguir estos cinco vallamos juntos en el coche. —Aún quedan diecinueve minutos, dijo Nino mientras miraba su reloj. —Está bien, estoy de acuerdo. Xiefan todavía no pudo resistirse a Yue Yue. —Entonces es un trato. Erna y Shen tomó medidas y chocó los cinco con Xiefan. Satsuki y Nino se miraron y sonrieron, indicando que el plan fue exitoso. Seis personas salieron del ascensor y rápidamente subieron a un Lincoln estirado. —Quiénes pueden permitirse el lujo de vivir en un apartamento aquí son básicamente gente rica. Xiefan estaba rodeado por cinco hermanas y de repente sintió que lo estaban cuidando. —Bueno, si me envías a Yue Yue, ¿no llegarás tarde a clase? Xiefan recordó que otras escuelas deberían ser similares. —Jeje, nuestra escuela está justo al lado de Yue Yue, dijo alegremente Xie. —Después del almuerzo, puedes ir a la cafetería de Yue Yue. Xiefan se quedó atónita por un momento, y en realidad había alguien al lado de Yue Yue. —Efectivamente, a los ricos les gusta unir fuerzas. Finalmente, con la ayuda de Yue Yue y otros, Xiefan llegó a Yue Yue en los últimos tres minutos y descubrió que realmente había una escuela secundaria frente a Yue Yue. De repente vio el nombre de esta escuela secundaria. Pero tenía prisa por ponerme al día con la ceremonia de primer año, así que no me molesté en recordarla. Xiefan estaba tan sin aliento que corrió al lugar de la ceremonia de primer año. El lugar ya estaba lleno de gente. El anfitrión invitó a Erina a subir a recibir la medalla. A continuación, invitemos al señor Nakiri Sensaemon, el comandante en jefe de Totsuki, a subir al escenario y pronunciar un discurso. Xiefan miró hacia arriba y vio a un anciano con una expresión seria, una constitución fuerte y una barba que miraba a todos. Un aire dominante tácito emanaba de su cuerpo. Su voz estaba llena de magnetismo y majestuosidad. Todos, felicidades por su ascenso a la escuela secundaria. Cuando Xiefan fue el primer miembro de Learte Ast, había experimentado este tipo de discurso oficial en innumerables ocasiones, por lo que el discurso de Nakiri Sensaogate Keper no tuvo ningún efecto disuasorio sobre él. Por supuesto, Xiefan sabe que Yuanjue Koyeke es un sistema de supervivencia del más apto, pero lo que más le interesa ahora es, cómo es su nivel actual en Yuanjue. El discurso del portero izquierdo de Nakirisen sorprendió a los estudiantes de abajo, mientras Xiefan bostezaba. Entonces invitemos a los representantes estudiantiles de la clase Cha a hablar en el escenario. La suave voz del presentador volvió a sonar. Por supuesto, Xiefan sabía que el representante estudiantil de la clase Cha era Soma Koei, pero después de esperar mucho tiempo abajo, Soma Koei todavía no subió a hablar y de repente no entendió lo que estaba pasando. ¿Está Xiefan aquí? Es tu turno de hablar. El anfitrión sonrió torpemente y comenzó a buscar personas entre los estudiantes de abajo. Espera un minuto, ¿qué pasó? ¿Por qué pude hablar? La mente de Xiefan está llena de caras con signos de interrogación de los negros. Aunque soy muy bueno pronunciando este tipo de discursos, ¿qué debo decir cuando subo sin ninguna preparación? Xiefan caminó hacia el escenario mientras pensaba salvajemente. Nakiri Arina estaba sentada en la tienda de descanso, todavía pensando en el plato de huevo guisado que Xiefan preparó ayer. Se puede ver que es una técnica que se ha transmitido en China durante 5.000 años. Pero Erina Nakiri volvió a comprobar la información de Xiefan. Creció en neón y no tuvo contacto con la cocina antes de venir a Totsuki para el examen. Esta información superficial se encontró fácilmente. Pero, ¿cómo hizo exactamente Xiefan ese plato de huevo guisado? De repente, Xiefan arrojó un velo de misterio en el corazón de Erina. De repente se sorprendió cuando escuchó que Xiefan, el estudiante de la clase Cha, estaba hablando. Xiefan subió al podio sin dudarlo. El anfitrión inmediatamente se acercó en silencio y dijo. ¿El compañero de clase Xiefan? Xiefan asintió. Bueno, lo siento, originalmente fue Soma Yukiela quien pronunció un discurso en el escenario, pero se rompió la pierna en el camino hacia aquí, y esta vez solo hay dos de ustedes en la clase, así que solo puedo molestarlos. Hablar. El anfitrión. Lleno de disculpas. ¿Tú, te rompiste la pierna? Xiefan casi se rió cuando escuchó esta razón. Fue demasiado divertido. Por favor. El anfitrión se inclinó levemente. Xiefan se subió al podio y hizo un gesto de aprobación. Xiefan se aclaró la garganta y comenzó a hablar lentamente. Bueno, hola a todos, mi nombre es Xiefan. Sí, soy oriental. Creo que todo el mundo conoce la cocina de oriente. No creo que su cocina pueda vencer a la de oriente, que ha heredado 5.000 años de cocina. Cultura. Una cosa más que quiero decir es que, ya que estoy aquí, usemos a Shihit para demostrar que la cocina oriental es la mejor del mundo. Gracias a todos. Xiefan no mostró expresión y se inclinó levemente en el escenario. Maldita sea, este estudiante de la clase Cha es demasiado arrogante. Te mataré, estudiante de la clase Cha. ¿Cómo se atreve una persona tan poco entusiasta a burlarse así? El anfitrión miró a Xiefan sin comprender. ¿No tienes miedo de que te maten a machetazos? Los estudiantes de Yuanjue de abajo estaban muy enojados. Nunca habían visto estudiantes de la clase Cha tan arrogantes. Xiefan miró a la gente de abajo y rugió incompetente, sin un rastro de emoción en su corazón. En términos de la complejidad de la cocina, la cocina oriental ocupó el segundo lugar. Eh, qué declaración más descargada. Erina se sentó en su asiento y observó a Xiefan entrar desde afuera. Oh, ¿no es Erina? Tan pronto como entró Xiefan, escuchó la insatisfacción de Erina con él. Con tu nivel actual, que está por debajo del nivel promedio de los estudiantes ordinarios de Totsuki, en realidad te atreves a decir eso. Las esquinas de Erina estaban ligeramente inclinadas, su expresión llena de desdén. ¿Pero todavía pensabas que mi comida de ayer estaba deliciosa, verdad? Dijo Xiefan con una sonrisa. Pero en secreto pensó en su corazón que si no hubiera sido por la apretada agenda la última vez y el hecho de que no estaba acostumbrado a este cuerpo en los últimos cinco minutos, habría sido tan fuerte como Yueyue Songxiao. Eh, simplemente soy más alta entre los bajos, así que soy un poco mejor que esa basura de ayer. Erina se mostró extremadamente reacia a admitirlo. Ya veo, recuerdo a Erina, eres la lengua de Dios, ¿quieres ayudarme a probar mi nueva cocina? Comenzó a invitar Xiefan descaradamente. Con tus habilidades culinarias, probar tu comida es una completa pérdida de tiempo. Erina se levantó y salió de la tienda. Ah, entonces no te arrepientas Xiefan arqueó ligeramente las cejas y dijo con calma. Ella hizo la vista gorda ante las amenazas de Xie. Después de todo, el nivel actual de habilidades culinarias de Xiefan es completamente inadecuado. La ceremonia de primer año llegó a su fin y todos maldijeron a Xiefan. Todavía quedaba la primera clase a la que asistir en la mañana. Xiefan ya conocía los próximos cursos, por lo que no entró en pánico. Sin embargo, encontró un problema. No parecía conocer el camino al Yuanyue Colleje. Xiefan caminó por las calles del campus. Este sentimiento perdido hace mucho tiempo lo hizo sentir un poco aliviado. Una chica con trenzas color lavanda caminaba por la calle, pensando en algo perdida. ¿Qué debo hacer? Si vuelvo a obtener una en este curso, estaré en problemas y definitivamente seré expulsado. La esperanza de todo el pueblo está puesta en mí. No, Tian Suoui, tienes que trabajar duro y estar a la altura de las expectativas de todo el pueblo, se animó Tian Suoui y caminó hacia adelante sin ver el camino por delante. Con un sonido de explosión, Tadokoro golpeó una fuerte espalda. Lo siento, lo siento. Tazori saltó a un lado como un conejo asustado y se disculpó repetidamente. Debe saber que todos los que asisten a esta escuela son ricos o nobles, y no puede permitirse el lujo de ofender a ninguno de ellos. Solo puede esperar que esa persona perdone sus disculpas. Xiefan simplemente sintió un ligero empujón en su espalda, y luego escuchó a alguien hacer una reverencia y disculparse detrás de él, lo que hizo que Xiefan se sintiera avergonzado y se volviera loco. Xiefan volvió la cabeza y echó un vistazo, e inmediatamente reconoció quién era la persona frente a él, y una mentalidad traviesa apareció en su mente. Compañero, me lastimé cuando caminé sin mirar al frente. ¿Qué crees que debería ser? Xiefan fingió ser cruel, como si estuviera a punto de explotar en cualquier momento. Tian Suoui de repente entró en pánico. Por lo general, era suave y débil, pero nunca había escuchado a nadie hablarle en ese tono. E inmediatamente gritó en su corazón. «Mamá, sálvame». Estaba asustada, hizo una pausa y continuó fingiendo ser cruel. «Oye, te estoy hablando a ti. ¿Estás fingiendo ser inocente para salirte con la tuya? Tengo que ir a clase. Llego tarde. Si llego tarde, ¿será una evaluación de mi vele me van a despedir así?» Tadokoro sintió que estaba a punto de estallar en lágrimas. No esperaba regresar a su ciudad natal así. Tan pronto como Xiefan vio las lágrimas de Tian Suoui brotar de sus ojos, e inmediatamente se sintió mal. Realmente no esperaba que Tian Suoui fuera tan cobarde. Las lágrimas estaban a punto de caer de sus ojos con solo amenazarlo. La persona que no podía ver a la niña llorar de repente cambió su tono. «No creas que puedo perdonarte solo porque finges ser lamentable. Tengo que castigarte, y te castigaré llevándome a la clase del señor Roland Schaper», anunció en voz al Taxi-Efan el castigo para Tian Suoui. «Mamá, ayúdame». «¿Eh?» Tadokoro obviamente estaba sorprendido por las palabras de Ling Xiao. En realidad iba a tomar la clase del maestro Lugolan. «Oye, ¿no era esta persona el estudiante de la clase Cha que acaba de subir al escenario para dar una conferencia?» «¿Discurso?» «¿Por qué no estás dispuesto a liderar el camino?» Xiefan continuó fingiendo ser cruel. «No, no, te llevaré allí de inmediato» Tazo suspiró aliviada. Resultó que solo se pidió a sí misma que liderara el camino. Tian Suoui suspiró en su corazón. Afortunadamente, tenía que ir a la clase del maestro Lugolan, de lo contrario podría llegar tarde. Xiefan siguió a Tian Suoui al salón de clases sin prisa. Cuando entraron al aula, Roland Schaper ya había terminado de impartir el curso básico y había establecido los requisitos de hoy. Roland Schaper miró a las dos personas que entraron con una mirada molesta. Lo que más odiaba era que la gente llegara tarde a su clase. «Dos de ustedes que llegan tarde, si la comida que cocinaron hoy no cumple con la calificación A, lo harán. Es clase E.» Tadokoro estaba llorando en su corazón. «¿Quién iba a salvar al bebé?» Todo fue culpa del tipo que estaba detrás. Podría haberlo alcanzado simplemente corriendo, pero el tipo dijo que quería hacerlo. Ver el paisaje, lo que le hizo llegar tarde. Xiefan aceptó la atención de todos, a pesar de que era tan insensible, estaba un poco avergonzado. «Oye, recibí la tarea. Hacer un plato que haga sonreír a Schaper. Recompensa de la tarea. Dos puntos de encanto. Aumento de preferencia de Tadokoro Megumi. 40. La voz del sistema sonó en la mente de Xiefan. Xiefan echó un vistazo al panel de favorabilidad de Tian Suoui y resultó ser menos 30. Me temo que es porque la asusté hace un momento. Sin embargo, es realmente raro tener una tarea que aumente el nivel de preferencia en 40 a la vez. Los otros estudiantes reconocieron de inmediato a Xiefan, el que acababa de darle un discurso al compañero de clase. Al ver la expresión de estreñimiento de Xiefan, todos pensaron que Xiefan estaba intimidado por Roland Schaper y que toda la clase lo estaba siguiendo. Son famosos por su reputación de chefs pobres, es casi seguro que serán expulsados este semestre. Esperar que cocinen platos con una calificación a es como esperar que Erina venga y te proponga matrimonio algún día. Todos comenzaron a regodearse de la desgracia y comentaron uno tras otro. Es realmente un mal año para Kranetainil. Supongo que puede hacer las maletas e irse a casa después de esta clase. Ah. Mira la expresión en el rostro de ese compañero de clase. Me hace reír mucho. ¿De quién estás hablando? No digas eso, y si realmente obtienen una calificación A. Quiero obtener una evaluación A, pero crees que estás entre los diez primeros. Schaper frunció el seño. Odiaba que los estudiantes fueran tan ruidosos. Cada grupo se reducirá en media hora si no empiezas. Si todavía lo estás haciendo, puedes venir a mí ahora para obtener una evaluación de nivel E. Los demás inmediatamente se volvieron honestos. Se atrevieron a decir tonterías y ver la diversión. Si continúas así, aún tendrás que acompañar a los demás. No lo has pasado. ¿No sería vergonzoso? Tadokoro Megumi casi había dejado de luchar. Sintió que este era el día más oscuro de los últimos años. Hoy se vio obligada a llegar tarde, y el profesor Schaper le pidió que preparara platos con una calificación A. Ella podría tirar todo a la basura. Sabes que se irá si obtiene otra calificación. Xie Fan miró fijamente las dos palabras escritas en la pizarra, salsa, y comprendió que el núcleo de esta evaluación era la salsa. Dos personas pueden cooperar en la evaluación de la cocina. Xie Fan vio la mirada impotente de Tadokoro Ui, y sintió que sentía pena por ella. Después de todo, ella llegó tarde por su culpa. Oye, somos los únicos dos que aún no hemos formado un equipo. ¿Qué tal si te ayudo? Invitó Xie Fan a Tianzu Ui. Era obvio que Tazokoro no esperaba que Xie Fan estuviera dispuesta a formar equipo con ella, y de repente sus ojos se humedecieron. Al ver la mirada lamentable de Tadokoro Ui, Xie Fan no pudo evitar tocar. Su cabeza dijo, ve y ayúdame a preparar los ingredientes. Tadokoro tomó la lista de ingredientes entregada por Xie Fan y comenzó a buscar buenos ingredientes. Xie Fan ya tenía un plan en mente. Iba a probar la diferencia entre las recetas que le dio el sistema y los platos que él mismo preparaba. Entonces se preparó para hacer Mapotofu. En cuanto al tema de las salsas, aunque Xie Fan tiene muchos platos famosos para elegir, prepararlo sin duda ahora es demasiado difícil para él. Si antes fuera la misma persona, podría tocar este tema de 180 maneras diferentes y nunca repetiría lo mismo. Y Mapotofu tiene una ventaja, es decir, los ingredientes son sencillos, el tiempo de preparación es corto y puedes probarlo muchas veces. Tadokoro Ui encontró rápidamente todos los ingredientes que Xie Fan necesitaba. Xie Fan tomó el cuchillo de cocina y comenzó a cocinarlo con cuidado. Tadokoro también ayuda con los ingredientes. En menos de 5 minutos se ha procesado el primer ingrediente. Xie Fan encendió directamente un fuego alto, puso el tofu cortado en agua hirviendo con un poco de sal para eliminar el olor a frijoles, lo sacó y lo remojó en agua limpia. De esta forma, el tofu después del procesamiento no afectará la integración con otros ingredientes. Xie Fan volvió a preparar otra olla, puso las tiras de carne cortadas antes y las salteó hasta que se doren, luego vertió la pasta de frijoles. Una fragancia especial comenzó a extenderse. Tadokoro olfateó y descubrió que el olor a carne de res se había mezclado con la pasta de frijoles. Pero Xie Fan no se detuvo todavía. Agregó chile en polvo, tempeh y jengibre picado nuevamente para cambiar el color dorado original del lomo de res a rojo oscuro. La salsa base ya está completa. Xie Fan puso el tofu previamente cocido en la olla, lo coció a fuego lento durante 3 minutos, luego rápidamente añadió otros condimentos y finalmente lo espesó con almidón chi. Luego sácalo de la olla, cúbrelo con chile en polvo y décóralo con cebollas verdes picadas, y una fragancia comienza a impregnar el salón de clases. Como Xie Fan fue el primero en terminar, la mayoría de los demás todavía estaban preparando materiales. Schapper miró sorprendido a Xie Fan. Se dio cuenta de que este estudiante era definitivamente una persona con experiencia práctica, de lo contrario no sería tan organizado. El tiempo de producción original que les quedaba a los estudiantes era de dos horas. Después de cortar media hora, todavía quedaba una hora y media. Ahora Xie Fan solo pasó unos 10 minutos y realmente completó un plato que se veía bien. Schapper no pudo evitar mirar a Xie Fan Gao. La voz del sistema sonó en la mente de Xie Fan. Mapo tofu, 50% completo. Xie Fan se sorprendió un poco. El sistema significa que el Mapo tofu que hizo estaba solo al 50% como se indica en la receta. ¿Probarlo? Xie Fan le entregó el plato de tofu Mapo a Tianzuo y Tadokoro no pudo evitar sentir que se le abrió el apetito cuando olió el olor picante. Cogió una cuchara y se llevó la salsa y el tofu a la boca. De repente, sintió como si un volcán estuviera en erupción dentro de su cuerpo y casi gritó. Cogió otra cucharada y se la llevó a la boca. La sensación se hizo cada vez más fuerte. Tadokoro dejó la cuchara y miró a Xie Fan con admiración. Era difícil creer que este hombre realmente pasara 10 minutos preparando un plato tan explosivo. Xie Fan tomó una cuchara, tomó una cucharada y se la llevó a la boca. Un sabor picante continuó explotando en su boca. Recordó como había hecho Mapo tofu antes. La diferencia entre los dos no era muy grande. La cocción que hizo fue solo el 50% del nivel de la receta dada por el sistema. Esto sorprendió por completo a Xie Fan. Vertió el plato de Mapo tofu que acababa de salir de la olla en el bote de basura junto a él. Este comportamiento sorprendió a Tadokoro y a otros estudiantes. Compañero Xie Fan, Poo, Tian Suo y no sabía qué decir. Obviamente estaba delicioso, entonces, ¿por qué se cayó? ¿Este niño está loco? ¿De verdad derramó la comida que preparó? Probablemente sea porque el frasco se rompió y se cayó, y esta vez la grúa resultó gravemente herida. ¿Te atreves a hablar tan descaradamente? Shaper entrecerró los ojos ligeramente. Había visto a Hudo preparar tofu Mapo antes, y el plato que Xie Fan acababa de cocinar no estaba a la altura. Lo que es digno de elogio es que este niño realmente se dio cuenta. Llegar. Si Shaper supiera que Xie Fan solo quería practicar la receta de Mapo Tofu unas cuantas veces más, usando los ingredientes en el aula, me preguntó si vomitaría sangre. Xie Aoi, ve y ayúdame a preparar 10 ingredientes más para Mapo Tofu. Xie Fan ya había comenzado a preparar Mapo Tofu nuevamente. Todos no pudieron evitar reírse cuando vieron la lucha desesperada de Xie Fan. Era la primera vez que Tianzoui cooperaba con Xie Fan, y ahora podía sentir la seriedad de Xie Fan. Como resultado, Tianzoui rápidamente ayudó a Xie Fan a preparar los ingredientes para 10 porciones de Mapo Tofu. Para la segunda producción, el sistema da un aviso y el nivel de finalización es del 60%. Después de que Xie Fan y Tianzoui lo probaron, sintieron cierta mejora, pero aún así lo tiraron a la basura. La tercera vez, el 70%. Tadokoro ha sentido claramente que la textura y el sabor son muy diferentes a los de la primera vez que lo hizo. Pero Xie Fan todavía estaba insatisfecho y tiró la tercera porción de Mapo Tofu a la basura. Solo pasaron 10 minutos entre estas dos producciones. Los ojos de todos se sintieron atraídos por este estudiante de la clase ya. Todos sintieron que este tipo estaba tan loco que no había manera de que alguien pudiera hacer comida como esta. Era un completo desperdicio de materiales. Xie Fan ya sabía que Xie Fan había logrado grandes avances en estas tres producciones con solo mirar la calidad. A Xie Fan no le importaban las opiniones de otras personas, una vez más encendió un fuego y continuó haciendo Mapo Tofu. La cuarta vez, el 80% se vertió directamente en el bote de basura. La quinta vez, el 85% fue nuevamente arrojado a la basura. La sexta vez, el 90% todavía se arrojó a la basura. La cooperación de Tian Suo y Xie Fan se volvió cada vez más hábil. Básicamente, Xie Fan no necesitaba decir nada, ya habían preparado los ingredientes y dejaron que Xie Fan tomara directamente la cuchara. Por séptima vez, el 92% de Xie Fan y Tian Suo y pudieron sentir un sabor completamente diferente durante la degustación. El sabor umami no quedó completamente cubierto por el picante. Tian Mosi fue el más sorprendido. Xie Fan pudo fortalecerse continuamente en la cocina. En esta hora, cada plato de Mapo Tofu mejoró ligeramente. El tiempo vuela tan rápido que Xie Fan y Tian Suo y han hecho Mapo Tofu al menos 15 veces. Todos estaban casi estupefactos. ¿Es este chico realmente un estudiante de Totsuki? Para seguir el ritmo de Xie Fan, Tian Suo y no tuvo tiempo para pensar demasiado y estaba completamente relajada sin saberlo. Ella siente que cocinar con Xie Fan es algo muy feliz. Xie Fan sacó el Mapo Tofu recién hecho de la olla y sonó el mensaje del sistema. Integridad al 100%. Sus esquinas se elevaron ligeramente y parecía que estaba terminado. La tabla colocada frente a él decía. Esta debería ser la... más perfecto. Todos dejaron lo que estaban haciendo y miraron el plato de Tofu Mapo de Xie Fan. Lo que Xie Fan hizo hace un momento fue realmente una locura. Hizo al menos 17 porciones de Mapo Tofu en una clase y no tenía miedo de asustar a la gente. Tian Suo y también caminó detrás de Xie Fan. Ninguno de los dos había probado esta porción, pero Xie Fan estaba muy confiado y Tian Suo y todavía estaba un poco preocupado. Shaper tomó la cuchara y suavemente puso una cucharada en el tazón. Una llama comenzó a elevarse y Shaper sintió que todo su cuerpo estaba lleno de poder y los volcanes comenzaron a hacer erupción como si no pudieran contenerse. Su expresión se volvió un poco apagada. No esperaba que Mapo Tofu de Xie Fan fuera tan explosivo. Justo cuando estaba a punto de guardar la cuchara, un leve sabor a umami comenzó a persistir en su boca. Es muy ligero y quiero probarlo con atención. Pero este bocado simplemente no fue suficiente. Shaper volvió a tomar la cuchara, tomó una cucharada y se la llevó a la boca. Poco a poco, la frecuencia de sus acciones se hizo cada vez más rápida y toda su frente comenzó a sudar profusamente. Todos los estudiantes de abajo se sorprendieron. ¿Sigue siendo este el maestro que todos conocen? Shaper agitó la cuchara como un loco y la punta comenzó a elevarse levemente. La sensación de un volcán en continua erupción le hizo querer detenerse, como si hubiera regresado a su juventud. El último plato de Mapo Tofu desapareció por completo. Felicitaciones, la calificación esa a Shaper no le importaba en absoluto como comía en ese momento. Hacía mucho tiempo que no comía un plato que pudiera disfrutar. Xie Fan sonrió levemente. De hecho, cuando logró más del 90%, básicamente pudo obtener una calificación A. Pero es una persona que persigue la perfección, por eso es 100% resolutivo. Eso es genial, Xie Fan Hun. Tian Suo y estaba tan emocionada que casi saltó. Dije, ¿por qué sigues mirándome? No queda mucho tiempo. Xie Fan miró a los estudiantes que estaban atónitos y les recordó amablemente. Solo entonces todos se dieron cuenta de que todavía estaban en clase y tenían que terminar de cocinar rápidamente. Consejo, completa la tarea. Prepara un plato que haga sonreír a Shaper. Recompensa de la tarea. Dos puntos de encanto. Aumento de preferencia de Tadokoro Megumi. Cuarenta. Cuando Xie Fan vio que la preferencia de Tian Suo y hacia él en realidad alcanzó los 30 puntos, el sistema obviamente solo dio 40 puntos, deberían ser 10 puntos, porque había 20 puntos adicionales. Xie Fan Hun, eres tan increíble. Tian Suo y siguió a Xie Fan y no pudo evitar elogiarlo. No está mal, pero tú tampoco. Puedes seguir mi velocidad. Xie Fan no dudó en elogiarlo. La cara de Tadokoro se puso roja y dijo. Eso es todo lo que está haciendo Xie Fan Hun. Solo estoy ayudando. No es tan difícil. Oye, ¿no es así la voz de su compañero de clase Xie Fan? Sonó. Xie Fan estaba atónita, porque vino Sille a Yuan Yue. Sille, ¿por qué estás en Toyue? Xie Fan miró a Yotsuba frente a él con una diadema con forma de conejo en el cabello y no pudo evitar preguntar. Ja, compañero de clase Xie Fan, estamos todos aquí juntos, dijo Sille con una sonrisa. Están todos aquí. No estarán ausentes de clase colectivamente, ¿verdad? Xie Fan miró a Sille con incredulidad. H.M.P.H., ¿cómo es eso posible? Ya son las 11, es hora de comer, explicó rápidamente Sille cuando escuchó que Xie Fan sospechaba que estaban ausentes de clase colectivamente. Xie Fan se dio una palmada en la frente y se dio cuenta de que ese parecía ser el caso. Si no comes en tu escuela, ¿por qué viniste a Yuan Yue? No lo sabes, Xie Fan. Nuestra escuela coopera con Yuan Yue. La cantina es compartida, así que venimos a Toyue a comer, explicó pacientemente Sille a Xie Fan. Xie Fan fue alcanzado por un rayo, pero aún así realizó tal operación. Como era de esperar, todas las escuelas de gente rica están en convivencia entre sí. Xie Fan, estás aquí, la voz de Xue no sonó junto a Xie Fan. Xie Fan tembló. No es de extrañar que el nombre de la escuela al otro lado de la calle le pareciera tan familiar cuando lo vio por la mañana. De repente recordó que Xue no le había dicho que ella iba a la escuela aquí. Xue no, también vendrás a cenar a Yuan Yue. Xie Fan sonrió torpemente y de repente se preguntó por qué había tantas chicas a su alrededor. Bueno, ¿no quieres presentarme a estas dos compañeras de clase a tu lado? La voz de Xue no era muy suave, pero era diferente cuando llegó a los oídos de Xie Fan. Ejen, esta es mi compañera de clase, Tado Koro. Ella me ayudó mucho durante la clase. Xie Fan rápidamente empujó a Tado Koro frente a Yukino. Tado Koro aún no sabía lo que estaba pasando, pero su buena tutoría hizo que se inclinara rápidamente y dijera. Hola, mi nombre es Tado Koro. Encantado de conocerte, Yukino también se inclinó levemente y dijo. Mi nombre es Yukino Shimoyukino. Debe ser considerado un buen amigo que creció con Xie Fan. Ja, eres la novia de Xie Fan, dijo Mai. Ella cenó en tu casa ayer, ¿verdad? Xie inmediatamente recordó que ayer Mai dijo que tuvo una comida increíble. Novia. La cara de Yukino se puso ligeramente roja después de escuchar esto, y rápidamente dijo. Son solo amigos comunes y corrientes que crecieron juntos. Además, este chico suele ser muy vago, pero solo tiene un poco de habilidad para cocinar. Oye, oye, ¿es realmente apropiado revelar mis secretos de esta manera? Xie Fan rápidamente impidió que Xue no hablara, por temor a que ella revelara todos sus secretos. Hola, Yukino Asan, soy Yotsuba, la hermana de la chica que vino a cenar a tu casa ayer. Yotsuba se presentó rápidamente. Tadokoro y vio que Xie Fan parecía un poco abrumado entre los pocos y dijo rápidamente. Bueno, Xie Fan Hun, muchas gracias por ayudarme a aprobar este examen en el aula. Tengo la oportunidad de venir a la residencia Hixin para regresaré primero. Xie Fan asintió y dijo. Está bien. Conocí a una hermosa chica en mi primer día en la escuela, le dijo Yukino con calma a Xie Fan después de que Tian Suovi se alejara. Ejen, es solo una relación de cooperación. Creo que es muy lamentable, así que quiero ayudarla, dijo Xie Fan con calma. Oye, compañero de clase Xie Fan, ¿tienes hambre? Ven con nosotros a comer, y Yukino también. Después de decir eso, Yotsuba tomó la mano de Xie Fan y la de Yukino y corrió a la cafetería de Totsuki. Xie Fan le sonrió impotente a Xueno. No esperaba que Yotsuba estuviera tan familiarizado con ella. Yosiba, date prisa. Mai vio la icónica diadema de Yotsuba desde la distancia. Nino se cruzó de brazos y miró a Xie Fan y a otra chica que se veía muy hermosa que seguía a Yotsuba, y su hostilidad aumentó de repente. Oye, Yotsuba, ¿quién es esta compañera de clase? Nino la miró con un poco de malicia. Yukino se tiró del largo cabello, comenzó a retorcerlo en sus manos y dijo con calma. Soy un buen amigo de alguien y mi nombre es Yukino Sita Yukino. Cuando Xie Fan escuchó a este alguien, un escalofrío le recorrió la espalda. Pasó corriendo, pensando en silencio en su corazón, no habrá pelea. ¿Es este el amigo con el que creció Xie Fan Hun? Jiwa sonrió y trató de suavizar las cosas. Siéntate primero, siéntate y charla. Yotsuba agarró la mano de Yukino y la llevó a su asiento. Mai ha estado sentada allí durante mucho tiempo y se le hace la boca agua. La razón principal es que hay tantos tipos diferentes de comida en la cafetería de Yue Yue, que es como el cielo o la tierra. Para un entusiasta de la gastronomía como Mai, es simplemente imposible resistirse. Todos siéntense y hablen, siéntense y hablen. ¿Cómo se atreve Xie Fan a decir tonterías? Sentarse en esta posición es simplemente más incómodo que matarlo. Al mirar las miradas de los estudiantes que rodean a Yuan Yue, probablemente quiera destrozarlo. Vamos. Por un momento, la mesa del comedor se volvió muy silenciosa, principalmente porque el aliento frío de Yukino seguía saliendo. Este sentimiento de ser rechazado a miles de kilómetros de distancia, no hace falta decirlo, puedes sentirlo. La única persona presente que no se vio afectada fue Mai, y ahora solo tenía comida en los ojos. Xie quería animar el ambiente y dijo con una sonrisa. Compañero Xie Fan, como prometiste, vendrás a nuestra casa a cocinar para nosotros esta noche. Yukiono, ven también. Todos somos vecinos y podemos jugar juntos en el futuro. Usuiba estaba masticando comida y le extendió una invitación a Yukino. Xie Fan casi derramó lágrimas de emoción. Las palabras de Mai simplemente le salvaron la vida. Por supuesto que no perdería esta oportunidad. Rápidamente dijo. Xuenan, es un placer conocer a tus nuevos vecinos. Aunque alguien me prometió cocinar para mí anoche, por el bien de mi nuevo vecino, lo perdonaré. Recuerdo que Yukino tenía muy buenas calificaciones en la escuela. Está bien, dijo Ichika de repente. Sí, nuestro padre realmente quiere encontrarnos un tutor privado. Xueno, ¿qué tal si nos enseñas? Mai recordó de repente lo que dijo su padre por teléfono hace unos días. Bueno, recuerdo que mi padre arregló que fuéramos el chico con las mejores notas de la escuela, ¿verdad? Sanju pensó en el estudiante que vino a enseñar a casa hace dos días. Ah, esa zorra, ¿cómo puede haber niños en la casa de una niña? Dijo Nino sin ceremonias. ¿Me estás pidiendo ayuda? Dijo Yukino, rizando su cabello. Por favor, de esta manera Xie Fan todavía podrá cocinar para nosotros y podremos comer juntos. Xie Fan siempre se sintió superfluo y no podía hablar en absoluto. Xueno se tomó la frente con una mano, miró a Xie Fan y le preguntó, ¿Qué piensas? Creo que sería bueno conocer nuevos amigos. ¿Cómo podría Xie Fan atreverse a decir que no? Mayo sus ojos ya estaban enfocados en Xie Fan. Pero ese compañero de clase vendrá a nuestra casa esta noche para enseñarnos, ¿qué debemos hacer? Yuyue de repente recordó al tipo que la acosó durante el día. Simplemente déjalo fuera y no le abras la puerta, dijo Nino de manera dominante. Xie Fan lamentó en su corazón tres minutos de silencio por Futarou. Bueno, es una buena idea. De todos modos, llamé a mi padre por la noche y le dije que Yukino, que está entre los cinco primeros en la escuela, puede enseñarnos a estudiar. Creo que mi padre estará de acuerdo, dijo Ichika. Una sonrisa. De esta manera no tendrás que ver a ese tipo molesto. Nino sonrió como si su plan hubiera tenido éxito. ¿Cómo supo Futarou que debido a la aparición de Yukino, de repente le quitaron su puesto como tutor? Aunque a Xie Fan le dejaron una casa, todavía tiene que ganarse la vida. No le queda mucho dinero, además tiene que pagar tarifas de propiedad todos los meses. Esta tarifa por sí sola es un pozo sin fondo. Le daba vergüenza pedirle dinero a Yukino, aunque sabía que Yukino definitivamente se lo daría si se lo pedía. Todos, ¿pueden venir un poco más tarde a cocinar para ustedes esta noche? Quiero hacer un trabajo a tiempo parcial para poder complementar los ingresos de mi familia. Xie Fan expresó sus pensamientos. Después de todo, Yukino les enseñó mientras estudiaba. Primero podía trabajar a tiempo parcial y, cuando su trabajo a tiempo parcial estuviera a punto de terminar, podía cocinar para ellos cuando regresara. Xie Fan recordó de repente que Xie Fan parecía no tener ingresos y dependía completamente de la herencia dejada por sus padres. Además, aunque esta vez pagó la tarifa de inscripción de Yuan Yue, Xie Fan todavía tenía que pagar la tarifa de inscripción él mismo. No tengo ninguna objeción. Xie Fan, por supuesto, estaba del lado de Xie Fan. ¿Eh? ¿No te reúnes, compañero de clase Xie Fan? Wu Yue miró a Xie Fan con entusiasmo, este será su trabajo en el futuro. Iré más tarde, no es que no vaya a venir, explicó rápidamente Xie Fan. Xie Fan, ¿alguna vez has pensado en abrir tu propia tienda? Dijo Yigua. ¿Abrir tu propio restaurante? Comenzó a pensar Xie Fan. Recordó que la tarea principal que le asignó el sistema era abrir un restaurante de primera clase en Neon. Parecía que comenzaría desde una pequeña tienda. Sí, de esta manera podemos venir y ayudar. De repente, Xie se puso enérgica. Podía va a ver a otros en problemas. Está bien abrir una tienda, pero todavía no he decidido qué tipo de restaurante quiero abrir. Xie Fan lo pensó detenidamente. De hecho, no es difícil mantener una pequeña tienda con sus habilidades culinarias, pero ¿de qué tipo? ¿Del restaurante puede ganar dinero? Es simple. Cocina todos los platos que conoces para nosotros esta noche y te ayudaremos a probarlos y te daremos sugerencias. La saliva de Mai casi comenzó a fluir. Varias otras personas observaron la expresión de Yuyue de que solo lo hacía por la comida, en lugar de darle buenas sugerencias a Xie Fan. Bueno, de hecho es posible, pensó Yukino por un momento, asintió y dijo. Cuando Xie Fan escuchó lo que dijo Xueno, supo que probablemente no podría escapar esta noche, pero definitivamente podía intentarlo, así que dijo. Está bien, te lo dejo a ti esta noche. Entonces es una decisión muy feliz. Orejas. De hecho, Ichika y los demás realmente querían ver si la comida de Xie Fan era tan deliciosa como dijo Mai. Consejo, recibí la misión. Conquistar a los quintillizos cocinando por la noche. Recompensa de la misión. Cinco puntos de encanto. La preferencia de las cinco personas aumentó en treinta puntos. La voz del sistema sonó en la mente de Xie Fan. Xie Fan se sorprendió de repente. No esperaba que esta tarea en realidad tuviera cinco puntos de encanto. De esta manera, podría obtener su pseudo-yongling sword de inmediato. Después de todo, le había pagado tanto dinero a Yuan Yue, así que tuve que traer a uno de los diez mejores líderes de Yuan Yue para que jugara conmigo. De lo contrario, lamentaría mucho el dinero. Xie Fan de repente recordó que le había pedido a Erina que la ayudara a probar la comida por la mañana, pero ella en realidad se negó y un pensamiento malvado apareció en su mente. Te pregunté, ¿Quieres comer mañana uno de los bocadillos más exclusivos de la cocina china? Xie Fan mostró una sonrisa maliciosa. Xueno de repente tuvo un mal presentimiento cuando vio la sonrisa de Xie Fan. Cada vez que Xie Fan quería gastar una broma, él sonreía así. Ella estaba a punto de negarse. ¿Qué tipo de comida especial? ¿Puedes cocinarla por la noche? Uyue inmediatamente se puso enérgico cuando escuchó que había algo delicioso. Este plato debe prepararse con un día de anticipación, así que si lo preparas ahora, probablemente podrás comerlo mañana a esta hora, dijo Xie Fan con seriedad. ¿Es así? ¿Qué necesito preparar? Uyue parecía expectante. No hay necesidad de apresurarse. Puedes esperar mañana y dejarme el resto a mí. Xie Fan inmediatamente se levantó para buscar utensilios e ingredientes. Ustedes regresen primero. Compañero de clase Xie Fan, prepararemos los ingredientes y los esperaremos por la noche, le gritó Xie a Xie Fan que se iba. Entonces regresemos primero, dijo Yukino. Todos se pusieron de pie y se reunieron alrededor de Xueno. En el camino, comenzaron a preguntar qué clase de persona era Xie Fan. La cara de Yukino se puso roja y su corazón dio un vuelco ante lo que dijeron. Nadie había bromeado así con ella antes. Todos estaban congelados por el aire frío que los rechazaba desde miles de kilómetros de distancia y no se atrevieron a venir. Adelante y hablé con ellos. Poco sabía Xie Fan que Xueno casi filtró sus antecedentes, pero ese también era el Xie Fan del pasado y el Xie Fan actual no era la persona tímida y cobarde. Xie Fan sostuvo un frasco y puso los materiales preparados con una sonrisa de satisfacción en su rostro. Mañana le haría saber a Erina que es la cocina china amplia y profunda. Erina todavía estaba lidiando seriamente con algunos problemas del club en su oficina en este momento. Para aquellos clubes que no tenían resultados de investigación, ya había enviado gente a Xie Fan para cancelarlos todos. Señorita Erina, esta es información sobre Xie Fan. Fei Shao puso información sobre Xie Fan en la mesa de Erina. Bueno, está muy bien, Isaaco. ¿Quieres probar mi nueva cocina más tarde? Erina sonrió con complicidad y extendió una mano para sostener la barbilla de Isaaco. Es un honor. Isaaco miró a Erina con una expresión de satisfacción. Pero Erina Sanma, ¿por qué estás tan preocupada por este Xie Fan? Desde mi punto de vista, esta persona es simplemente una persona arrogante, comentó Fei Shaza sin ceremonias. Este tipo en realidad hizo Mapo Tofu 16 veces seguidas en la clase del señor Schaper, le hizo sonreír a nuestro siempre serio señor Schaper mientras comía su comida. Creo que podemos observarlo, dijo Erina. Como se esperaba de la señorita Erina, es usted tan desinteresada. Isaaco inmediatamente le hizo un cumplido. Después de todo, esta es Totsuki, y tengo que proteger la reputación de la escuela culinaria número uno de Totsuki. Este es el concepto que la familia Nakiri siempre le ha inculcado. No sabía que Xie Fan ya había preparado una carta de triunfo para tratar con ella. Señorita Erina, se dice que alguien acaba de ver a Xie Fan comiendo con algunas estudiantes de otras escuelas en la cafetería, y estaban hablando y riendo. Fei Shaza inmediatamente le informó a Erina la noticia sobre Xie Fan que acababa de escuchar. Rina. Este tipo en realidad no hace su trabajo inmediatamente después de ingresar a la escuela. H.M.P.H., Isaaco, deja que Mito Yume lo golpee. Erina escuchó esto y siguió sus instrucciones tan pronto como terminó de decirlo. El tipo que estaba haciendo no tenía nada que ver con ella, pero las palabras han sido dichas y no pueden retractarse, simplemente deja ir a Mito Yumei. Después de recibir las palabras de Erina, Isaaco inmediatamente sacó su teléfono móvil y llamó a Mito Yumei. Después de que Mito Yumei recibió la llamada, inmediatamente mostró una expresión emocionada. En su mente, las palabras de Erina eran instrucciones de Dios. Mito Yumei empujó el cuchillo a un lado y mostró una sonrisa, su piel color trigo exudaba brillo. El espíritu escolar de Yuan Yuii es relativamente informal. Después de todo, es un sistema de supervivencia del más fuerte, por lo que no hay tantas clases organizadas y básicamente depende de la autoconciencia de los estudiantes. Xie Fan hace tiempo que perdió interés en esos cursos básicos. Siente aún más curiosidad por los grandes nombres de Yuan Yuii que nunca antes se habían visto, como los diez héroes de Yuan Yuii. Xie Fan deambulaba sin rumbo por la escuela cuando de repente vio un edificio de estilo oriental con una placa que decía Asociación de Investigación de la Cocina China. Xie Fan sabía que vendría al club de Kuaga Teruki y estaba muy interesado en ir a ver cómo era la Asociación de Investigación de Cocina China de Kuaga Teruki. Eres el estudiante de la clase que habló en la ceremonia de primer año. Teruki Kuaga estaba en la puerta de su club y miró a Xie Fan junto a él. Xie Fan se sorprendió. No sabía cómo apareció Teruki Kuga a su lado. ¿Estás interesado en unirte a mi club? Dijo Teruki Kuga con una sonrisa. Mayor Kuga, soy oriental y, en mi opinión, esta Asociación de Investigación de la Cocina China no es suficiente, dijo Xie Fan también con una sonrisa. ¡Qué gran conversador! Teruki Kuga era demasiado vago para decirle tonterías a Xie Fan. En su opinión, Xie Fan era un gran conversador. Mi mayor, solo espera mi próximo Shoji. Después de decir eso, Xie Fan se giró y se fue. Sabe que con su fuerza actual, no es rival para Kuaga Teruki. Si puede volver al nivel del jugador número uno en el arte AST, entonces Kuaga Teruki no será su rival en absoluto. En una tarde, Xie Fan visitó todo Yuanjue. De repente su celular empezó a sonar. Lo sacó y vio que era Yukino llamando. ¿Xuenai, qué pasa? Dijo Xie Fan después de contestar el teléfono. Xie Fan, la clase terminó. ¿Quieres ir a casa conmigo? Xueno le preguntó a Xie Fan por teléfono. Enviar invitación. Xie Fan miró su reloj y descubrió que no parecía pasar nada, por lo que respondió. Entonces volvamos juntos. El auto de Xueno estaba estacionado en la puerta de Yuanjue, por lo que Xie Fan, naturalmente, se subió al auto de Xueno. Ya sabes, Xie Fan solía tener un automóvil para recogerlo y dejarlo, pero ahora es tan pobre que casi come tierra después de pagar la matrícula. Escuché de ellos que casi llegaste tarde esta mañana. Yukino cruzó las piernas y preguntó casualmente. Dormí hasta tarde anoche, así que llegué casi tarde en la mañana, explicó Xie Fan. Los dos charlaron sin decir una palabra en el camino, y el auto pronto se dirigió al edificio donde vivían. Ja, Xie Fan Hun, ¿has vuelto tan pronto? Xie tenía muchos ingredientes en sus manos y parecía que acababa de terminar de comprar. ¿Qué estás haciendo? Xie Fan miró a Yuyue y a los demás que salían de su auto en estado de shock. Cada uno de ellos tenía al menos dos bolsas grandes de ingredientes en sus manos, y los cinco sumaban diez bolsas. Xie Fan Hun, prometiste mostrarnos tus habilidades culinarias esta noche, así que prepararemos más ingredientes en caso de que no tengamos suficiente comida para entonces. Yuyue miró a Xie Fan con estrellas en los ojos. Entonces no tiene por qué ser tanto. Xie Fan sintió como si se hubiera engañado a sí mismo de nuevo. Está bien. Lo hemos discutido. De ahora en adelante, podemos dejarte la cena a ti. Compraremos los ingredientes y te pagaremos diez mil yenes por día, dijo Mai, acariciando sus regordetes pechos. Tú, Xie Fan realmente quería quejarse, pero ustedes mismos lo habían discutido, pero no me dijeron nada. Sube primero. Yukino tomó la bolsa de ingredientes de la mano de Yotsuba y abrió la puerta de vidrio de debajo. Xie Fan tomó una bolsa de ingredientes de las manos de todos, por lo que él solo cargó cuatro bolsas. Las siete personas pronto llegaron a la casa de Yueyue. Xue no miró el número de la casa y dijo, voy a cambiarme de ropa. Iré más tarde. Xie Fan también regresó a su casa y se quitó el uniforme escolar de Yueyue. Y se puso otra use ropa más holgada para que cocinar sea más cómodo. Cuando volvieron a la casa de Mai, todos se habían puesto ropa informal y estaban sentados junto a la mesa de café, hablando y riendo. Yukino estaba bebiendo té y ojeando su librito, sin pensar en pasar desapercibido. ¿Dónde pusiste los ingredientes? Xie Fan no entró para molestarlo, así que simplemente empacó los ingredientes él mismo. En el refrigerador, dijo Ichika, señalando el enorme refrigerador. Xie Fan caminó hacia el refrigerador. Tan pronto como lo abrió, la comida que había dentro se cayó, casi matando a Xie Fan. Obviamente, Xue no se dio cuenta de esto, guardó su librito, caminó hacia Xie Fan y le dijo, déjame ayudarte. Xie Fan miró tantos ingredientes y realmente no sabía cuánto tiempo le llevaría conseguirlos él solo. Di, lamento molestarte. Entonces los dos comenzaron a cocinar los ingredientes. Ya sabes, Xue no también cocinó sola antes, pero como ayer se comió los camarones estofados hechos por Xie Fan, pensó que los había cocinado. Ella misma no podía saborear el sabor de Xie Fan, por lo que quería que Xie Fan cocinara para ella. Míralos a los dos. Crecieron juntos y ahora cocinan juntos. Se ven tan hábiles. No creo que no haya adulterio. Mino miró levemente por el rabillo del ojo y le susurró al oído a Mai. Uyue abrazó el brazo de Sanjiu y dijo, son simplemente buenos amigos. Ese no es necesariamente el caso. ¿Alguna vez has visto a un simple amigo preocuparse tanto por el Xie Fan o de otras personas? Escuché que el examen Yanyue de Xie Fan todavía es yukino. ¿Ayudará a arreglarlo? Dijo Ichika en broma. Mira, Xie Fan es muy bueno cocinando. Se ve muy lindo, dijo Eno nuevamente al oído de Mai. Y como novia de Xie Fan, tal vez ella esté allí todos los días en el futuro. Come muy buena comida. La carita de repente se puso roja y su mente ya estaba imaginando si podría comer una comida tan deliciosa todos los días cuando vivía con Xie Fan. Tan pronto como Ichika vio a Satsuki sonrojarse, supo lo que Satsuki estaba pensando en su mente y dijo, Sutsuki, tienes que aprovechar la oportunidad. Si Yukino la consigue primero, no tendrás ninguna posibilidad. No olvides pedirle a Yukino y Xie Fan que están cortando verduras juntas. Ah, de verdad, Ichika, ¿de qué estás hablando? Mai corrió de regreso a su habitación con el rostro sonrojado. Cerró la puerta y se apoyó en ella, su corazón latía tan rápido que incluso se preguntó si se sentía tentada. Oh, estás procesando los ingredientes, ¿quieres mi ayuda? Yotsuba es el tipo de chica muy apasionada que está dispuesta a observar a otros invitados cocinar mientras ella está inactiva allí. Yukino se echó hacia atrás su largo cabello negro. Debido a que tenía que agacharse ligeramente para cortar verduras, su cabello se deslizaba hacia abajo de vez en cuando. Cuando Xie Fan vio esta escena, le dijo a Yotsuba, Shitsuje, déjame prestarte algo. Después de decir eso, le quitó la diadema a Yotsuba y se la puso suavemente en la cabeza a Yukino. Xueno se sonrojó, parecía que Xie Fan nunca le había hecho un gesto tan íntimo. Gracias. La voz de Yukino era como el chirrido de un mosquito, sus mejillas estaban ligeramente rojas y sus manos cortantes comenzaron a temblar ligeramente. Yukino, te estás sonrojando. Yotsuba vio la linda mirada de Yukino y dijo con una sonrisa, una expresión significativa en su rostro. Está bien, Xie, ayúdame a cortar este tomate. Después de decir eso, Xie Fan le entregó el tomate a Xie y le entregó un cuchillo de cocina. Xie Fan sabía que Xue no tenía la piel fina, por lo que no pudo resistir las burlas de Yotsuba. Tengo que decir que Xie Fan es realmente varonil cuando está parado en el mostrador del chef. Echica se sostuvo la barbilla con una mano y observó a Xie Fan indicarle a Yotsuba que cortara tomates en el mostrador del chef. Sanjiu se sentó en el sofá y miró a Xie Fan. Aunque no tenía ningún sentimiento especial por Xie Fan, simplemente pensaba que era un buen cocinero. Nino, ¿por qué no subes y me ayudas? Echica observó a las tres personas ocupadas manipulando los ingredientes en la mesa de cocina. Es suficiente tener a Yotsuba. Además, cooperan tácitamente. No los molestaré si subo allí. Después de decir esto, Nino subió las escaleras. ¡Qué niño tan arrogante! Echica extendió las manos con impotencia. Está bien, déjemelo a mí a continuación. Dijo que él se haría cargo de ello a continuación. Aunque compraron muchos ingredientes en mayo, Xie Fan lo pensó y descubrió que ocho verduras y una sopa serían suficientes para siete personas. El primer plato, pechuga de ternera con tomate. Este es un plato muy hogareño, por supuesto para los chinos. Xie Fan encendió el fuego directamente y puso pechuga de res cortada en rodajas en una olla. La fragancia de la pechuga de res de repente llenó la sala de estar. Es una pena que May no tenga olla a presión en casa, de lo contrario la carne de res quedaría más sabrosa. Xie Fan rápidamente añadió anís estrellado, cebolletas y dos gotas de vino para cocinar a la olla, la cubrió y comenzó a cocinar otro plato, berenjenas salteadas. Esta también es una guarnición casera. Gracias a la ayuda de Yukino, estos ingredientes se procesaron con anticipación, por lo que Xie Fan solo necesita ponerlos en la olla y sofreírlos. Xie Fan puso la berenjena cortada en la olla ya calentada y comenzó un estallido de chirrido cuando la carne caliente entró en contacto con el agua fría. Y Chica nunca antes había visto gente cocinar así. En el pasado, siempre cocinaban más platos al estilo occidental y los ingredientes se manejaban con movimientos relativamente pequeños, pero esta era la primera vez que veía a alguien como Xie Fan hacerlo. Yukino se sorprendió al ver a Xie Fan cocinar. Si no fuera por el hecho de que Yukino había visto esta cara desde que era niña, incluso se preguntaría si alguien más estaba cocinando. Los movimientos de Xie Fan fueron suaves y fluidos, sin pausa alguna. Para él, tenía que terminar el salteado de berenjenas en diez minutos, porque si los ocho platos tomaban más de una hora, el primer plato estaría frío, lo que lo haría. Dañarlo gravemente. Con su super llama, no tiene miedo de que sucedan cosas como cosas quemadas. Desde la perspectiva de Ichika y los demás, Xie Fan ha estado cocinando a fuego alto, pero todo lo que sale es la fragancia de la comida, y no hay ninguna olor a quemado en absoluto. Uyue salió de su habitación y vio a Xie Fan ya cocinando. Al oler la fragancia, su lengua comenzó a secretar saliva como loca. Sanju también estaba un poco atónito al pensar que este tipo era tan profesional. Xie estaba emocionada y exclamó desde un lado. La fragancia de la berenjena se mezcla con roux rallado, luego se espolvorea con un poco de cebolla verde picada y un poco de chile seco para decorar, y ya está listo un simple roux de berenjena salteado. Xie Fan dejó el plato de comida a un lado. Xie inmediatamente se apresuró a poner el plato de berenjena salteadas en la mesa del restaurante. Al ver a Uyue mirándolo con ojos babeantes, dijo, Kyuyue, no. Cómelo en secreto. Tienes que esperar a que todos lo coman juntos. Simplemente lo huelo, así que no lo comeré en secreto. Uyue tragó con dificultad. Yotsuba obviamente no creyó las palabras de Mai, así que se sentó a la mesa del comedor y miró a Mai. Habían pasado menos de 10 minutos desde que Xie Fan terminó de cocinar el salteado de berenjenas y comenzó a trabajar en el siguiente plato, el tercer plato, huevos revueltos con cebolla. Este también es un plato muy hoguereño. Puso unas cebollas picadas en la olla y empezó a sofreírlas con una espátula. El aroma de las cebollas empezó a llenar la habitación de nuevo. Al ver que las cebollas estaban casi cocidas, Xie Fan vertió el líquido de huevo que había preparado. Luego aumentó la potencia del fuego y comenzó a sofreír vigorosamente. Vertió unas gotas de vino de cocina, cubrió la olla y comenzó a fuego lento. En ese momento, sólo habían pasado siete minutos. Xie Fan está preparando el siguiente plato, patatas ralladas agrias y picantes. Las patatas ralladas no se prepararon con antelación, por lo que Xie Fan tuvo que cortarlas en el acto. Cogió el cuchillo de cocina y cortó una patata por la mitad sobre la tabla de cortar. El cuchillo brilló y empezaron a aparecer sobre la mesa tiras de patatas ralladas de ancho y grosor uniformes. Y chica se sorprendió cuando vio las habilidades con el cuchillo de Xie Fan. Este tipo fue tan inesperado. No es de extrañar que Mai fuera tan poderosa anoche. Sólo le llevó tres minutos procesar las patatas ralladas que quería. Cuando pasaron los tres minutos, inmediatamente abrió la tapa de la olla y descubrió que las cebollas fritas y los huevos estaban casi listos. Xie Fan añadió casualmente media cucharada de sal y esencia de pollo, salteó dos veces y sirvió inmediatamente. Se completa otra guarnición casera. Xie Fan arrojó la olla al fregadero y comenzó a procesar la pechuga de res. Sacó la pechuga de res guisada y puso la sopa de pechuga de res en una cazuela. Luego eché aceite en la olla y comencé a sofreír los tomates. También puse la cazuela al fuego y comencé a cocinar a fuego lento para evitar que el caldo de res se enfriara. Al ver que Xie Fan estaba un poco ocupado, Xueno inmediatamente subió para ayudar a Xie Fan a limpiar los utensilios de cocina. Después de todo, había una cantidad limitada de utensilios de cocina en la familia May y tenían que lavarse después de su uso. Erno también salió de su habitación. Tan pronto como salió, olió la fragancia de la comida que impregnaba su casa. Se sorprendió al ver a Xie Fan cocinando abajo. Se la consideraba la maestra de cocina de la familia, pero parecía palidecer en comparación con Xie Fan. Xie Fan salteó los tomates y la pechuga de res juntos. Puso los tomates y la pechuga de res en la cacerola en menos de tres minutos y luego agregó algunos cubos de papa que acababa de cortar para espesar la sopa. Gracias, Xie Fan tomó casualmente los utensilios de cocina que Yukino había lavado, comenzó a aumentar la potencia de fuego y luego le entregó otra olla con pechuga de res recién cocida a Yukino. Cuando se pusieron las patatas ralladas en la olla, se escuchó un crujido, se vertió una taza de vinagre que se había preparado y volvió a estallar un olor agrio. Mai finalmente no pudo contener más su saliva y goteó sobre la mesa gota a gota. Era tan fragante que Yotsuba no pudo evitarlo más y comenzó a tragar su saliva locamente. Xie Fan no tardó mucho en sofreír las patatas ralladas y luego les espolvoreó un puñado de pimiento rojo. Todos empezaron a estornudar como locos, pero Xie Fan no pareció verse afectado en absoluto. Dos minutos más tarde, había otra orden de patatas ralladas agridulces sobre la mesa. De esta forma, Xie Fan había completado tres platos en 25 minutos. El cuarto plato son costillas de cerdo agridulces, el quinto plato son costillas estofadas, el sexto plato es carne de res grasa en aguja dorada y sopa agria, el séptimo plato es pechuga de res con tomate, el octavo plato es sopa de tofu de verduras y el último la sopa es sopa de camarones y tofu. Xie Fan pasó casi una hora preparando estos platos y esto suponiendo que todos los ingredientes estuvieran preparados con anticipación. En mayo, quedaron atónitos. En sus mentes, Xie Fan era casi tan bueno como los chefs de los hoteles. Varias personas inmediatamente pusieron el arroz, los tazones y los palillos en su lugar, se sentaron y miraron la mesa de comida con caras emocionadas. Para Xie Fan, esto es solo una pequeña parte de su volumen de entrenamiento anterior, y con la bendición de la super llama otorgada por el sistema, su dominio de la llama es simplemente asombroso y no requiere tanto esfuerzo en absoluto. Es solo que no puedo mantener mi fuerza física. Después de todo, es la primera vez que hago un trabajo de tan alta intensidad en este cuerpo. Está bien, todos, dejen de mirarlo y coman rápido. No sabrá bien cuando esté frío, Xie Fan se sentó en su asiento e instó. Entonces comencemos. Todos tomaron sus palillos y dijeron, tan pronto como Mai terminó de hablar, e inmediatamente empujó sus palillos hacia el dulce y costillas de cerdo agrias. La salsa pegajosa envuelve el exterior de las costillas. Esa capa de ropa hace que la gente mueva el dedo índice. Wu dio un mordisco a las costillas de cerdo agridulces y la salsa agridulce estalló en su boca. Junto con la textura masticable de las costillas, Wu no podía dejar de comer. Está delicioso, dijo Mai vagamente. Los movimientos de Chica no fueron tan rápidos como los de Mai, pero al azar tomó un trozo de berenjena y se lo llevó a la boca. Una textura glutinosa y glutinosa impregna la suiva y con la salsa justa, hace que la gente se sienta muy cómoda. Yukino tomó la cuchara, casualmente tomó una cucharada de sopa de tofu y se la llevó a la boca. Una ligera fragancia llenó el aire, haciendo que la gente se relajara por completo. Una sonrisa apareció en las comisuras de su boca sin darse cuenta. Me fui de casa, nunca me he sentido con ganas de vivir solo. Xie Fan Hun, la comida que cocinas es tan deliciosa, Sige masticó un trozo de costillas en su boca y no se olvidó de elogiar a Xie Fan. Mino masticó medio trozo de pechuga de res en su boca y dijo con calma, el sabor es realmente bueno. Está delicioso, dijo Sangyun muy rápidamente, con estrellas brillando en sus ojos. Mai definitivamente no es la más suave frente a la comida deliciosa. Los palillos en sus manos son tan rápidos que aparecen fantasmas y su iba nunca deja de cooperar con los palillos. Creo que Xie Fan Hun puede abrir su propio restaurante, lo que definitivamente generará dinero, sugirió Jiwa mientras disfrutaba de la comida. Xie Fan pensó en secreto que, por supuesto, quería abrir un restaurante, pero el dinero que tenía a mano no era suficiente para alquilar una tienda. Además, incluso si alquilara una tienda, ¿de dónde sacaría el dinero para los ingredientes? Realmente costó un centavo. Esto deja perplejos a los héroes. ¿No aceptaste probar mi comida durante el día y luego recomendarme abrir un restaurante? Xie Fan pensó en los cinco que parecían tan confiados durante el día. Aún no has terminado de comer, Uyue miró a Xie Fan y dijo con la conciencia culpable. Así es, así es, hablaremos de ello después de que terminemos de comer, siguió Sia inmediatamente después de ver la mirada culpable de Mai. Espero que puedas darme un buen consejo más tarde, Xie Fan sonrió significativamente. Yuki no estaba comiendo cada plato muy en serio, con una mirada pensativa en sus ojos. Suelta, completa la misión, conquista los quintillizos cocinando por la noche. Recompensa de la misión, cinco puntos de encanto. La favorabilidad de cinco personas aumenta en 30 puntos. La voz del sistema sonó en la mente de Xie Fan. Xie Fan usó el sistema para comprobar la preferencia de Mai y otros hacia él. La preferencia de Mai fue la más alta, con casi 50 puntos. Seguida por Xie, que también tenía 40 puntos. De por supuesto, Xie Fan entiende que este es el atributo de Yotsuba y está familiarizado con él. Luego, Ichika y Sanju tienen 30 puntos, pero la preferencia de Nino es en realidad 10 puntos. Gracias. Xie Fan estaba realmente sorprendido. Eso le disgustó. Después de que varias personas habían comido y bebido, pusieron todos los platos y palillos en el lavavajillas. Por supuesto, en una residencia tan lujosa, algo existe. Varias personas estaban sentadas en el sofá, con expresiones llenas. Con satisfacción ahora, ¿puedes darme algún consejo? Xie Fan que todavía está esperando sus sugerencias. Después de todo, aunque sabe mucho de la cocina china, su capacidad de planificación realmente no es buena. Xue Nao, ahora debería ser hora de estudiar, creo que tenemos que estudiar en serio. Yuyue cambió de tema e inmediatamente llevó a Xuen a su campamento. Todos pudieron ver que ella nunca había pensado en este tema en absoluto, y era exclusivamente por la cocina de Xie Fan. Xue Nao miró a Xie Fan con seriedad y comenzó a decir, en primer lugar, la comida que cocinas es realmente deliciosa. Xue Nao primero le dio a Xie Fan una actitud de aprobación. Pero con tus fondos actuales, no puedes permitirte el lujo de abrir un restaurante más grande, ¿verdad? Xue Nao y respondió, ella realmente estaba haciendo sugerencias para Xie Fan. Xie Fan miró los ojos oscuros y serios de Xue Nao y respondió, de hecho, con mi capacidad financiera actual, realmente no puedo darme el lujo de abrir una pequeña empresa como esa. Restaurante de gran formato. Pero los platos que usted prepara son más adecuados para restaurantes de escala un poco mayor. Dijo Ichika siguiendo el hilo de pensamiento de Yukino. Es cierto, si quieres cocinar este tipo de comida a gran escala, los ingredientes y los ayudantes son indispensables primero. Sanju también dijo. Y con la competencia de Xie Fan Hun, lleva una hora. Xie también notó que Xie Fan tardó mucho en cocinar. Si dejáramos que los clientes esperaran tanto en la tienda, se habrían acabado hace mucho tiempo. Ernai dijo sin ceremonias. Xie Fan pensó profundamente en este momento. De hecho, este problema es muy realista. Aunque puede completar un plato en 10 minutos, también puede asegurarse de que el sabor no sea tan malo. De invitados, será mejor bueno, si hay mucha gente, de hecho es un problema grave y nadie quiere perder el tiempo esperando esto. En realidad, puedes probar algunos bocadillos. Yukino se enrolló el largo cabello con una mano y dijo lentamente, ¿bocadillos? Los pensamientos de Xie Fan no han estado en esto. Después de todo, ¿son rentables los bocadillos? Sí, Xueno es realmente inteligente. Para los bocadillos, los requisitos para las tiendas no son tan altos y hay relativamente pocos ingredientes. Ichi apretó su mano en un puño y la golpeó con la otra. E inmediatamente entendió los beneficios de la sugerencia de Yukino. Pero, ¿qué tipo de bocadillos puede preparar a Xie Fan Hun? San Jun miró a Xie Fan confundido y preguntó. De repente, Xie Fan repasó en su mente los nombres de muchos bocadillos, pasteles de mano, bollos al vapor, albóndigas. Conozco muchos estilos, pero no sé cuáles son la mayoría. A la gente le gusta comer bocadillos. ¿Por qué Xie Fan Hun no nos prepara algunos bocadillos para comer, como postre después de la comida? Wu Yu respondió de inmediato. Una fila de líneas negras cruzó la frente de Xie Fan. Es solo porque no comiste lo suficiente. Me temo que realmente quiero que cocines varios bocadillos. Xuenai también asintió y dijo. Si no hubiera sabido que Xuenai era una persona frígida, Xie Fan incluso habría sospechado que Xuenai estaba teniendo una relación con Yu Yu y quería suicidarse. Bueno, si lo eres seguir comiendo tan tarde te hará engordar. Xie pensó por un momento y dijo. Xie Fan de repente sintió que un par de alas estaban unidas a la espalda de Xie. Esta mujer debe ser un ángel enviado por Dios. Pero si no comes, ¿cómo sabrás qué deliciosos bocadillos? El hace. Nino dijo un poco maliciosamente. Bueno, de hecho, la cocina oriental que te prepararé mañana al mediodía es un refrigerio. ¿Qué tal si la pruebas de nuevo mañana? Xie Fan no se atrevió a cometer un error. Tenía miedo de preparar otros siete u ocho bocadillos en este momento. Entonces, arreglémoslo para mañana. Xuenudo lo pensó y realmente no hay necesidad de apresurarse en este momento. Ustedes estudiarán, ordenaré las ideas para preparar bocadillos. Al escuchar la sugerencia de Xuenudo, Xie Fan decidió regresar primero. Organiza tus pensamientos en tu habitación. Xie Fan Hun, no, quédate aquí y piensa. Xie inmediatamente impidió que Xie Fan regresara primero. Yuyue estaba convencido de que si Xie Fan regresaba en ese momento, Xuenudo definitivamente les enseñaría a estudiar muy en serio. Saber que estudiar sería como asesinarlos. ¿Puedo darme una ducha primero? Xie Fan olió el olor a vapor de aceite en su cuerpo y, mientras hablaba, estaba a punto de regresar a su habitación. Qué broma, Yuki no hablaba tan en serio que no quería ser carne de cañón a su lado. También tenemos un baño aquí. Yuyue se acercó a Xie Fan y le impidió salir. Pondré el agua caliente. Al ver la oportunidad, Sanjiu inmediatamente corrió al baño y comenzó a abrir el agua caliente. Bueno, no traje una muda de ropa. Qué broma, Xie Fan no quería quedarse aquí y sufrir la tortura de estudiar. Nino, ve con él a buscar ropa. Y chica no dejó que Xie Fan se fuera así así como así. Después de un corto día de llevarse bien con Yukino, los cinco sabían que no podían reprimir a Yukino en absoluto. Xueno se cepilló el cabello y fingió que no vio esta escena. Si Xie Fan se fue o no, no era tan importante para ella. Ernai siguió a Xie Fan como un prisionero y fue a su habitación a buscar un cambio de ropa. Xie Fan Xie Fan notó la luz fría detrás de él que lo observaba constantemente y sonrió amargamente en su corazón. Las personas que viajaron en el tiempo se casaron con Baifumei y alcanzaron la cima de la vida, pero él se sentía como si estuviera en prisión. Los dos llegaron a la habitación de Xie Fan. Después de que Ernai entró, miró a su alrededor, muy cautelosa, por temor a que Xie Fan de repente le hiciera algo. ¿Quieres un poco de agua? Preguntó Xie Fan con mucha naturalidad, pensando que no es demasiado para una chica venir a su casa y beber un vaso de agua. ¿Qué quieres hacer? Ernai se cruzó de brazos y miró a Xie Fan con recelo. Al ver la mirada vigilante de Ernai, los pensamientos traviesos de Xie Fan surgieron nuevamente. Caminó lentamente hacia la entrada de su casa, solo para escuchar un sonido de click, y la puerta de su casa estaba cerrada con llave. Erno entró en pánico, este tipo no querría hacerle nada excesivo. Los ojos de Xie Fan estaban enterrados en su flequillo y caminó hacia Ernai paso a paso. Ernai comenzó a retroceder paso a paso. Podía sentir que Xie Fan parecía tener alguna intención hacia ella. No vengas aquí. Si vienes otra vez, te llamaré, amenazó Nino. Qué movimiento tan emocionante, Xie Fan levantó la cabeza y dijo con una sonrisa en su rostro, pero aún así no dejó de caminar hacia Erno. Al final, Ernai no tuvo más remedio que retirarse y se dejó caer contra la pared, mirando a Xie Fan con lágrimas en los ojos. Pensó que definitivamente Xie Fan la insultaría hoy. Solo quiero servirte un vaso de agua. ¿Estás tan agraviado? Xie Fan caminó hacia el lado de Ernai, tomó un vaso de papel, sirvió un vaso de agua del dispensador de agua y se lo entregó a Ernai. Ernai tomó el vaso de papel y miró a Xie Fan sin comprender, ¿realmente estaba sirviendo un vaso de agua? Ah, Xie Fan, chico, ¿por qué tienes que cerrar la puerta con llave cuando viertes agua? Ernai se levantó y le rugió a Xie Fan. Xie Fan ignoró el rugido de Ernai, entró en su habitación y comenzó a hurgar en los armarios para encontrar su muda de ropa. Cuando Ernai vio que Xie Fan se atrevió a ignorarlo, entró enojado a la habitación de Xie Fan. Tan pronto como entró, sintió que algo extraño caía sobre su cabeza. Extendió la mano y se quitó la cosa extraña que tenía en la cabeza. Esta forma no podía ser la gorda de Xie Fan. Ernai estaba a punto de convertirse en piedra. ¿Qué estaba haciendo? ¿Qué tenía en la mano? Solo entonces Xie Fan notó que Ernai sostenía en su mano el trozo de grasa que acababa de tirar y lo miró fijamente sin comprender, probablemente porque el impacto de este incidente fue demasiado grande. ¿Eh? ¿Te gusta mi trozo gordo? Si te gusta, te lo puedo dar, dijo Xie Fan a la ligera. Ah, pervertido, pervertido, idiota Ernai arrojó el trozo gordo a la cara de Xie Fan, se cubrió la cara con las manos y salió corriendo. Xie Fan parecía confundido. ¿Hizo algo excesivo en este momento? Sin embargo, Sanju se ha puesto agua caliente y parece que todavía quiere volver. Xie Fan puso la muda de ropa que había encontrado en una bolsa y comenzó a caminar hacia la casa de Mai. Tan pronto como entraron a su casa, vieron que Yukino ya les estaba enseñando en serio y Nino también estaba sentada allí con el rostro sonrojado. Al ver los serios que estaban todos, Xie Fan se sintió demasiado avergonzado para molestarlos, así que entró al baño y comenzó a bañarse. Debo decir que es digno de ser un baño de niñas. Hay fragancia por todas partes. Xie Fan se recuesta en la bañera para aliviar el cansancio del día. Relajándose, relajándose, toda la persona comenzó a perder el conocimiento. ¿Por qué Xie Fan tardó tanto en ducharse? Preguntó Xie con curiosidad. Después de todo, es un baño de chicas, así que debes quedarte más tiempo. Dijo y chica con una sonrisa. No te distraigas. Primero termina el examen, le recordó Yukino seriamente mientras miraba su tarea. Tan pronto como vieron la mirada sería de exueno, de repente todos no se atrevieron a hablar. Solo pudieron suplicar en sus corazones, Xie Fan, por favor sal rápido. La cara de Mai se puso roja, como si estuviera ocultando algo. Sanjiu notó algo inusual en Mai y preguntó, Mai, ¿qué te pasa? Parece que comí demasiado hace un momento y ahora tengo ganas de ir al baño. Pero ahora Xie Fan todavía se está bañando adentro, dijo Xie no pudo evitar. Entonces, ¿qué debemos hacer? Yukino, ¿por qué no llamas a Xie Fan? Dijo y chica mientras miraba a Uzu conteniendo su malestar. Sí. Yukino se levantó y caminó lentamente hacia el baño. Xueno llamó a la puerta del baño y gritó, Xie Fan, ¿terminaste de lavarte? Le duele el estómago en mayo y quiere ir al baño. Xie Fan flotaba ligeramente en el agua, dormía profundamente y no escuchaba. En todo momento se escuchó el timbre de Yukino. Al ver que Xie Fan no le respondió, Xueno se sorprendió de repente. ¿Qué pasaría? No pudo evitar aumentar su intensidad. Xie Fan Hun, ¿cómo estás? ¿Estás bien? Xie Fan pareció escuchar que alguien lo llamaba en su sueño. Al ver que no hubo respuesta cuando lo llamó así, Xueno de repente entró en pánico. No podía importarle menos que Xie Fan se bañara. Si se enfermaba allí, algo sucedería. Así que inmediatamente abrió la puerta del baño y una ráfaga de brisa disipó la niebla del interior. Vi a Xie Fan acostado en la bañera, con los párpados temblando levemente, como si estuviera a punto de abrir los ojos. Xie Fan abrió los ojos y vio a Yukino mirándolo con la cara sonrojada. Xuenay, ¿qué te pasa? Preguntó Xie Fan confundido. Estaba durmiendo cómodamente, pero ¿por qué Xuenay irrumpió de repente en la puerta? Um, um, Mai dijo que tenía dolor de estómago y quería ir al baño, dijo Yukino sonrojada e inmediatamente salió del baño. Aunque los dos habían jugado juntos desde la infancia, esta era la primera vez que veían a Xie Fan sin ropa. A Xie Fan no le importaba si Xuen o se aprovechaba de él. De todos modos, era un hombre y no sufrió. Sin embargo, después de escuchar la noticia de que Mai tenía malestar estomacal, rápidamente se levantó de la bañera, se limpió y se puso la ropa preparada. Al ver a Xie Fan salir del baño en mayo, finalmente no pudo evitar correr al baño. Xie Fan encontró una mesa, tomó un libro y fingió escribir algo. De hecho, su mente ya estaba vagando por el centro comercial del sistema. Ahora sus puntos de encanto son nueve puntos, y una pseudo espada del espíritu eterno se puede cambiar por solo cinco puntos de encanto. Este atributo de aumentar la frescura de los ingredientes sigue siendo muy importante para Xie Fan. Debes saber que la frescura de los ingredientes afectará en gran medida el sabor de la comida y otras cuestiones. Por lo tanto, Xie Fan dio prioridad a canjear la pseudo espada a Jungling y la almacenó en el almacén del sistema. De esta manera, todavía le quedan cuatro puntos de encanto para canjear por accesorios. Todavía hay muchas opciones para elegir, como recetas e ingredientes. Por ejemplo, si Xie Fan ve este huevo auspicioso, puede cambiarlo por solo dos puntos de encanto. Pero Xie Fan no quiere intercambiar los ingredientes producidos por estos sistemas ahora, después de todo, estos no le son tan útiles ahora. Xue no los vio estudiar un poco distraídamente, principalmente porque el impacto que Xie Fan tuvo en ella en ese momento fue realmente demasiado grande. Ichika también notó que Yukino parecía un poco de mal humor, por lo que sugirió, ¿Por qué no te tomas un descanso? He estado estudiando durante mucho tiempo. Yotsuba inmediatamente estuvo de acuerdo. Sí, estoy muy cansada. Todos parecían muy cansados después de pensarlo, aprender no es algo que se pueda lograr de la noche a la mañana, así que se relajaron y dijeron, entonces, descansemos. Ella leía a menudo. Yo leía el cuadernito distraídamente. Ichika se dio cuenta de que Yukino parecía un poco extraña. Solo empezó a actuar así después de ir al baño a llamar a Xie Fan. Ah, es muy aburrido, compañero de clase Xie Fan, ya que de todos modos no tienes nada que hacer, ¿Por qué no nos cuentas algunas historias para aliviar tu aburrimiento? Ichika sintió que Xie Fan todavía necesitaba resolver la anomalía de Yukino. Cuando Xie Fan escuchó a Ichika llamarlo, inmediatamente salió del centro comercial del sistema y miró a Ichika contar historias. No puedo contar el tipo de historias que les gustan a ustedes, chicas. Nino no pudo evitar decir. No importa. Escucharemos cualquier historia que nos cuente Xie Fan, dijo el angélito de cuatro hojas en cooperación. Xie Fan pensó por un momento y parecía haber leído solo algunos libros como el romance de los tres reinos. ¿Qué tal si hablamos del romance de los tres reinos? De todos modos, ahora es aburrido. Xie Fan caminó hasta el borde del sofá y se sentó junto a Xueno. La cara de Xueno de repente se puso roja. Tan pronto como Ichika vio el cambio en la expresión de Yukino, supo lo que debió haber sucedido hace un momento. Pero Xie Fan parecía como si nada hubiera pasado y dijo allí, la historia que conté es bien conocida en Oriente. ¿Estás seguro de que quieres escuchar? Es muy largo, cuéntalo rápido. De la broma que Xie Fan le acababa de hacer, se sintió un poco enojado. Ejen, déjame empezar. Se dice que al final de la dinastía Andeleste, Cao Cao y el emperador lideraron a los príncipes, Xie Fan captó muy bien la velocidad y lentitud de su discurso. Xueno miró a Xie Fan con incredulidad en sus ojos. No esperaba que Xie Fan todavía pudiera contar historias, y él pudiera contarlas también. Nunca antes lo había visto contárselas. Cuando Sanju escuchó la historia sobre un comandante militar, inmediatamente se interesó. Cuando miró a Xie Fan, sus ojos comenzaron a revelar pequeñas estrellas. Debes saber que, aunque su favorito eran los comandantes militares del periodo de los reinos combatientes, también amaba a comandantes militares de otros países. Tan pronto como Xie Fan comenzó a hablar sobre el romance de los tres reinos, fue elocuente y elocuente. Comenzó a revelar el romance de los tres reinos que había leído en innumerables ocasiones. Sanju se emocionaba cada vez más mientras escuchaba, mientras que los demás mostraban falta de interés. Después de todo, las chicas prefieren las historias de amor y romance. Por cierto, Guan Yu dijo, deja el vino, Guan irá a verte. Si quieres saber qué pasó la próxima vez, escuchemos la explicación la próxima vez. La boca de Xie Fan estaba seca mientras hablaba, y finalmente encontró un lugar donde podía detenerse y descansar. ¿Qué sigue? Sanju estaba escuchando con interés cuando escuchó a Xie Fan decir que quería saber qué pasó después, e inmediatamente quiso saber qué pasó después. Hablemos de eso mañana, ya es muy tarde hoy. Xie Fan miró a los demás, incluido Yukino, que parecía un poco somnoliento. Ichika y Nino se quedaron dormidos directamente en el sofá, y Yotsuba. Lo mismo ocurre con Mai y Mai. Pero Sanju es el más emocionado. Sanju corrió hacia Xie Fan, luciendo muy enojada, extendiendo su dedo meñique y le dijo a Xie Fan, no puedes hacer trampa, tenemos que contar historias mañana. Reinos, la historia es tan devastadora para Sanju cuánto ama esta chica a los comandantes militares. Pero al ver la expresión sería de Sanju, todavía mostró su dedo meñique e hizo un acuerdo con Sanju. Después de tirar del anzuelo, Sanju parecía muy feliz. Bueno, Sanju, ayudémoslos a irse a la cama. Tienen clases mañana. Xie Fan miró la hora y ya eran las 10 de la noche. Después de decir eso, Xie Fan ayudó a Xuenai, que ya tenía un poco de sueño, y le dijo, Xuenai, ve a dormir a casa. Xuenai pasó una mano por el cuello de Xie Fan y la puso en el otro lado de Xie Fan. Sobre su hombro respondió suavemente, pero sus pasos eran muy inestables, como si estuviera a punto de quedarse dormido en cualquier momento. Xie Fan no tuvo más remedio que arrastrar el cuerpo de Xueno y salir lentamente de la casa de Yuyue. Afortunadamente, la casa de Yukino tiene una cerradura con huellas dactilares, por lo que no es necesario que Yukino consiga la llave. Xie Fan abrió la puerta de la casa de Xueno, abrazó a Xueno y caminó directamente a su habitación. La puso en su cama y estaba a punto de irse cuando de repente sintió que otra mano sostenía su mano. No, vayas, la voz de Xueno era muy suave, Suiva hizo un ligero puchero, como si estuviera soñando con algo. Cuando Xie Fan vio la linda apariencia de Xueno, su corazón se ablandó de inmediato. Cubrió a Xueno con la colcha y se sentó junto a la mesita de noche. Se apoyó en la mesita de noche y miró la linda postura de Xueno para dormir. Por alguna razón, Yukino sintió que la calidad de su sueño ayer fue muy buena. Bien. Recordaba vagamente que fue Xie Fan quien la envió de regreso a su habitación anoche. De repente, sintió un leve sonido de respiración junto a su cabeza. Xueno se dio la vuelta y vio que Xie Fan estaba inclinando la cabeza, apoyado contra la mesita de noche que estaba en el suelo. Por un momento, sintió que algo extraño la golpeaba. Al ver la linda postura de dormir de Xie Fan con la cabeza inclinada, no pudo evitar querer acercarse. Si besas en secreto, no serás descubierto. Yukino tragó nerviosamente. Los labios cálidos y regordetes besaron rápidamente el rostro de Xie Fan y luego se retrajeron dentro de su colcha como un conejito asustado. En su sueño, Xie Fan sintió como si algo le hubiera besado la cara y se despertó lentamente. En el momento en que me desperté, sentí un dolor en la espalda. Como era de esperar, dormir en esta posición me hizo sentir muy incómodo. Torció el cuello, luego se estiró, estiró el cuerpo y se tocó una mancha húmeda en la cara, preguntándose qué estaba pasando. Al ver a Yukino envuelta en una colcha de espaldas a él, pensó que Yukino todavía estaba durmiendo. Miró la hora y vio que eran sólo las 7.30, que todavía era un poco temprano, así que se levantó y fue al baño. Lavarse primero. Cuando Xueno escuchó el sonido de Xie Fan levantándose, inmediatamente se quedó inmóvil. Toda su cabeza estaba cubierta por la colcha y estaba roja de nerviosismo. Tenía mucho miedo de que Xie Fan descubriera que lo había besado en secreto hace un momento. De repente recordó haber visto el cuerpo desnudo de Xie Fan en la casa de Mayanoche y su rostro se puso aún más rojo de vergüenza. Como hombre soltero en su vida anterior, Xie Fan no entendía cómo las chicas tenían tantos giros y vueltas. Simplemente sintió que Yukino parecía decirle que no se fuera anoche, así que simplemente se fue a dormir casualmente. Una noche, su cuerpo estaba un poco agotado. Estaba muy familiarizado con la casa de Yukino. Después de todo, había venido aquí a menudo antes. Sacó el cepillo de dientes y la toalla de repuesto de la casa de Yukino y comenzó a limpiarlos. Después de limpiar, sintió un poco de hambre. De todos modos, aún era temprano, así que bien podría usar la cocina de Yukino para preparar el desayuno. Yukino probablemente quería comer cuando se levantara. Una vez decidido, Xie Fan entró en la cocina de Xueno y abrió la puerta del refrigerador. Descubrió que, aunque había muchos ingredientes, muchos de ellos no eran adecuados para el desayuno. Según los hábitos alimenticios de Xie Fan, todavía prefiere el tofu con bollos al vapor. Parece que todavía tiene que preparar suficiente comida y ropa él mismo. Sin embargo, después de echar un vistazo a los ingredientes del interior, parece que también hay algo de harina de trigo y algo de rox de cerdo. Parece que puedo hacer unos bollos de rox. Oye, recibí la misión. Preparar un desayuno amoroso para Xueno. Recompensa de la misión. Tres puntos de encanto. La preferencia de Xueno es cinco puntos. La voz del sistema sonó en la mente de Xie Fan. Xie Fan descubrió que era realmente difícil aumentar la preferencia de Xueno. Entre las tareas lanzadas por el sistema, Xueno tuvo el menor aumento en la preferencia. Si completa esta tarea, sólo obtendrá treinta y seis puntos de preferencia, que es aún menos que él. Treinta puntos acumulados en el periodo anterior. Sin embargo, estos tres puntos de encanto son de gran utilidad para Xie Fan. Contando los cuatro puntos de encanto restantes de la última vez, más estos tres puntos, Xie Fan tiene siete puntos de encanto que pueden usarse para intercambiar por accesorios. De hecho, cuando Xie Fan estaba visitando el centro comercial ayer, ya había visto una habilidad del dios de la cocina, que era similar a Super Flamy. La habilidad de cocina que le interesa a Xie Fan se llama este el Gnifeundre deslaces. La introducción de la habilidad es cortar cien cuchillos continuamente en cinco segundos, manteniendo la intensidad de los primeros cuchillos. Esta habilidad es simplemente una habilidad mágica para lidiar con carne y papas, pero el costo también es muy alto y requiere diez puntos de encanto. Incluso si Xie Fan completa esta misión, solo serán siete puntos de encanto, tres puntos menos. Sin embargo, Xie Fan no tiene prisa. La máxima prioridad ahora es hacer los bollos primero, de lo contrario todo será en vano. Ordenó sus pensamientos si miró la hora, le tomaría aproximadamente media hora. Es casi la hora de levantarse de la cama después de que Yukino haya terminado. No sabía que Yukino se había despertado hacía mucho tiempo y solo estaba fingiendo dormir en la cama. Xie Fan se calmó y comenzó a amasar los fideos. Para los bollos de carne, los fideos que salían eran muy importantes, ya que determinarían el sabor de los bollos. Xie Fan no está preocupado por Rumi ni nada por el estilo, después de todo, la espada jungling falsa que acaba de intercambiar se puede utilizar. Ese aumento del 20% en la frescura puede al menos aumentar la frescura de esa caja de rokes de cerdo al nivel que compré ayer. Xueno se escondió debajo de la colcha y escuchó que no hubo ningún sonido después de que Xie Fan terminó de lavarse, pensando que Xie Fan había regresado a su casa. Salió de la colcha, se sentó en la cama y comenzó a pensar en cada detalle de su pasado con Xie Fan, sintiéndose un poco dulce en su corazón. Estuve aturdido durante casi 10 minutos. Cuando vi que eran casi las 8, sentí que debía levantarme, de lo contrario no tendría prisa por ir a la escuela. Se levantó, entró al baño y comenzó a lavarse. Después de lavarse, ya eran alrededor de las 8. Se puso el uniforme escolar en su habitación y de repente su estómago comenzó a grumir. Yukino recordó que aún no había desayunado. Solía levantarse a las 7 y media, freír un huevo alrededor de las 8 y luego comérselo con un trozo de pan en el desayuno. Pero la presencia de Xie Fan esta mañana alteró por completo su ritmo de vida. Yukino pensó por un momento y decidió salir temprano. No sería bueno si llegara tarde. Estaría bien si no desayunara. Cuando salió por la puerta de su habitación, una fragancia llenó el pasillo. Xuenai, ¿estás despierto? Use tu cocina para preparar el desayuno. Estará listo pronto. Comamos juntos más tarde, saludó Xie Fan cuando escuchó el sonido de la habitación de Xuenai abriéndose. Xuenai estaba atónita en el lugar. No esperaba que Xie Fan no hubiera regresado todavía y en realidad estuviera preparándose el desayuno. Ahora los pequeños ciervos comenzaron a chocar entre sí. Sí, está bien. Era raro que no usara un tono tan duro esta vez y sonó mucho más gentil. Xie Fan se paró frente al horno de vapor. Los bollos habían sido puestos en el horno de vapor durante 5 o 6 minutos y pronto estarían listos para salir. Xie Fan preparó 8 bollos al vapor. De todos modos, ya había preparado el desayuno, así que incluso preparó a Mai y su parte. Era un niño, por lo que comer 2 bollos al vapor solo por la mañana no fue demasiado. Por lo tanto, Xie Fan básicamente agotó la bolsa de harina de trigo en la casa de Xueno. Xie Fan puso los bollos de carne recién horneados en un plato, se los llevó a Xueno y le dijo vamos, pruébalo. Hice el desayuno oriental, bollos de carne. Xueno también escuchó sobre los bollos de carne, pero no se lo esperaba. Xie Fan. De hecho, hoy le hice uno de manera tan creativa y de repente me sentí un poco conmovido. Xie Fan puso 2 en su plato sin ceremonias. Como hombre, comer 2 no sería demasiado. La casa de Xuquino Xie Fan tenía un poco de curiosidad acerca de quién podría hacerlo tan temprano en la mañana. Xuenan, ¿estás en casa? ¿Está Xie Fan en tu casa? Date prisa y ve a desayunar. La voz de Mai sonó afuera de la puerta. Xie Fan se sobresaltó y empezó a sudar frío. No iba este tipo Yuyue a dejarlo ir. Xueno miró a Xie Fan. Sabía que Xie Fan había preparado el desayuno, pero no esperaba que Uyue ya hubiera hecho planes para que Xie Fan preparara el desayuno. Parece que Uyue debe haber llamado a la puerta de Xie Fan. Abriré la puerta, dijo Xie Fan y caminó hacia la entrada. Ah, ja, Xie Fan, de hecho estás en la casa de Xueno. Uyue miró a Xie Fan felizmente. Dije que no necesitas que prepare el desayuno. Xie Fan miró a Mai con impotencia. Eso no es posible, estuvimos de acuerdo. Uyue miró a Xie Fan con una sonrisa en su rostro y de repente la fragancia de la comida vino de la habitación de Xueno. Oh Xie Fan, en realidad le preparaste el desayuno a Yukino, pero tampoco nos lo hiciste a nosotros. Uso hizo un puchero enojado. Entra y haz tu parte. Xie Fan se frotó la frente con impotencia. Espera un minuto, llamaré a Ichika y a los demás. Después de decir eso, la mirada enojada original de Mai desapareció y corrió hacia su casa con una expresión de emoción en su rostro. ¿Dónde está Mai? Xueno vio a Xie Fan regresar a la mesa del comedor y comenzar a comer sus bollos. Dijo que iba a llamar a Jiwa y a los demás, respondió Xie Fan impotente mientras masticaba los bollos, sintiendo siempre que se había convertido en una fuerza laboral de alto nivel. Después de un rato, Ichika y los demás llegaron a la casa de Yukino con Satsuki y todos se sentaron a la mesa del comedor. Xie Fan Hun se levantó muy temprano. Jiwa comenzó a charlar sobre una cosa u otra. Está bien, está bien, dijo cortésmente Xie Fan. Debe haber tomado mucho tiempo preparar este desayuno, dijo Ichika con una sonrisa. Está bien, es solo media hora, dijo Xie Fan distraídamente. No descansó bien anoche, por lo que no estaba de buen humor. Compañero de clase Xie Fan, descansaste en la casa de Xueno anoche, ¿verdad? Erno miró la condición de Xie Fan y dijo casualmente. Xie Fan bajó la cabeza con culpa, un poco confundido sobre cómo supieron que no regresó a su habitación anoche. Uyue de repente se interesó mientras masticaba los bollos, miró de un lado a otro a Xie Fan y Xueno. Nino, ¿cómo lo supiste? Preguntó Yotsuba extrañamente, pero no encontró nada extraño. Ahora son solo las 8, 10. A Xie Fan le tomó 30 minutos preparar esta comida. Nino miró a Yukino y Xie Fan y dijo. Entonces significa que Xie Fan se levantó alrededor de las 7, 30, esta mañana. Yotsuba continuó siguiendo las palabras de Nino. Pero esto no parece significar nada, ¿verdad? Entonces significa que Xie Fan vino a la habitación de Yukino después de casi lavarse hoy. Yotsuba también entendió. Pero se puede hacer. Satsuki miró a Yichika y Nino, todavía incapaz de entender que tenía esto que ver con levantarse de la cama tarde o temprano. Ropa, la ropa de su compañero de clase Xie Fan sigue siendo la ropa informal de anoche, dijo Sanjiu en voz baja mientras masticaba los panecillos de carne. Xie Fan fue golpeado como un rayo y de repente se dio cuenta de que anoche durmió junto a Xueno y ni siquiera tuvo tiempo de ponerse su ropa informal. Este detalle fue descubierto por ellos. Oye, compañero de clase Xie Fan, fue anoche, ¿eh? Yichika se sentó junto a Xie Fan y comenzó a ser paciente. Lo juro, no hice nada anoche, se defendió rápidamente Xie Fan. Yukino, por otro lado, se comió sus panecillos con calma y no se molestó en tomar el relevo en absoluto. Oh, oh. Yihika miró a Xie Fan de manera significativa. Las otras cuatro personas también miraron a Xie Fan como si entendieran. Xie Fan realmente quería meter los bollos en sus vaginas. ¿Qué clase de tontería es esta? Simplemente vio que Xueno estaba un poco solo, así que se quedó con ella. Se puede romper así. La clave es que aún no he hecho nada. ¿Qué diablos es esa mirada en tus ojos que entiendo en mi corazón? Estoy llena. A Xueno no le importaba esto. Después de desayunar, se puso la mochila y se preparó para ir a la escuela. Xueno sabía que no importaba lo que explicara en ese momento, era solo un encubrimiento. Además, Xie Fan no le hizo nada, pero ella le hizo algo. A Yukino le preocupaba que si se quedaba aquí más tiempo, su secreto sería revelado. Mírate, ni siquiera puedes dejar de comer, se quejó Xie Fan mientras veía a Xueno alejarse. ¿Cómo estuvo? ¿Cómo se sintió dormir con Yukino anoche? Realmente no me acosté con Yukino. Dormí en el suelo anoche. Xie Fan estaba a punto de llorar pero no tenía lágrimas. De ninguna manera, compañero de clase Xie Fan, ¿no aprovechaste una oportunidad tan buena? Xie se sorprendió y miró la parte inferior del cuerpo de Xie Fan con ojos sospechosos. Xie Fan miró a Xie con cuatro líneas negras en la frente. Este tipo definitivamente estaba pensando en algunas cosas indescriptibles en su mente. Estoy lleno, voy a cambiarme de ropa. Xie Fan no pudo soportar que lo miraran así, así que rápidamente salió corriendo de la casa de Yukino, regresó a su habitación y se puso el uniforme escolar de Totsuki. No mucho después, alguien llamó a su puerta. Compañero Xie Fan, ¿te gustaría llevarte a Yuanyue? La voz de Yuyue sonó afuera de la puerta. Xie Fan se llevó la mano a la frente y miró la hora. Ya eran las ocho y media y todavía faltaba media hora para que comenzara la clase. Pero subir al auto significó aceptar las miradas de Mai y sus ojos. Si hubiera sabido mejor, me habría ido con Yukino. Estoy aquí. Xie Fan finalmente cedió a la realidad. Era mejor que le preguntaran esto y aquello que llegar tarde a clase y no quería caminar hasta Yuanyue. Xie Fan abrió la puerta y vio esos cinco ojos maliciosos. Un escalofrío le recorrió la espalda. Sintió que había tomado una decisión equivocada. Bajé del auto, sospechaba que su cerebro debía estar acalambrado. Lo habría sabido mejor. Caminé hasta Yuanyue y no debería haberme subido al auto de Yuyue. Oye, completa la misión. Prepara un desayuno amoroso para Xueno. Recompensa de la misión. Tres puntos de encanto. El punto de preferencia de Xueno es cinco puntos. La voz del sistema sonó en la mente de Xie Fan. Sin embargo, la tarea del sistema finalmente se completó, lo cual fue un alivio para Xie Fan. Como resultado, ya tenía siete puntos de encanto y todavía estaba a tres puntos de canjear la habilidad de cocinar. Afortunadamente, la clase de la mañana no fue muy difícil para Xie Fan. Para un jugador del nivel de Xie Fan, no es necesario escuchar algunas lecciones teóricas sobre los ingredientes básicos. Tanto es así que se quedó dormido directamente en clase. Por lo tanto, el profesor de esta clase le dio directamente a Xie Fan una evaluación de nivel E. A Xie Fan realmente no le importaba esta evaluación de nivel E. De todos modos, mientras su cocina fuera lo suficientemente buena, Yuan Yuan nunca podía dejarlo fuera de la escuela. La mañana pasó muy rápido y era mediodía cuando me di cuenta. Oye, recibí la misión y usé la cocina para entrenar a Erin Anakiri. Recompensa de la misión. Tres puntos de encanto. La preferencia de Erina aumentó en 20 puntos. Al recibir esta tarea al mediodía, la frente de Xie Fan comenzó a doler nuevamente. La clave fue entrenarlo en la cocina, lo cual fue un poco difícil. Xie Fan de repente tuvo una idea. ¿No preparó ayer un bocadillo con características orientales? Parece que puedes usar ese. Parece que mi plan original necesita algunos cambios. ¿Cómo supo Erina que Xie Fan ya estaba planeando ir a su puerta? Después de su clase de la mañana, todavía estaba trabajando en el club en su oficina y luego iba a prepararse una comida. Xie Fan recibió una llamada telefónica. Compañero Xie Fan, terminamos la clase. ¿Dónde estás? No olvides los platos especiales que acordamos. Mai llamó a Xie Fan inmediatamente después de clase, un poco impaciente. Ustedes vengan primero a Yuan Yué, les daré la ubicación. Xie Fan sostuvo el frasco que preparó ayer y envió una ubicación. El lugar que eligió Xie Fan fue abajo, en la oficina de Erina. Luego, confiaría en el arma asesina que tenía en la mano para completar las tareas del sistema. Xie Fan encontró fácilmente la mesa del chef en Yuan Yué. Después de todo, estaba preparando bocadillos, por lo que las herramientas no eran tan complicadas. Además, ya había preparado las salsas y otros ingredientes cuando tuvo tiempo. Ja, compañero de clase Xie Fan, no nos dejarás comer aquí, ¿verdad? Preguntó Yu Yué con curiosidad, al ver que solo había un edificio alrededor, y Xie Fan en realidad instaló una mesa abajo. En cuanto a los bocadillos, por supuesto que saben mejor si los comes afuera, dijo Xie Fan con calma. Está bastante tranquilo ahora, pero teme que otros no estén tranquilos cuando esto salga a la luz. Aunque Xueno se fue temprano en la mañana, no olvidó la promesa que Xie Fan les hizo al mediodía y aún así llegó según lo programado. Te sugiero que te tapes la nariz primero, o esperes un momento, no me culpes por no recordártelo, le recordó Xie Fan de manera amistosa, por temor a que lo desmembrarán cuando regresara por la noche. Varias personas se taparon la nariz con incredulidad. ¿Será que este bocadillo tendría algún sabor extraño? Una sonrisa maliciosa cruzó por la esquina de Xie Fan. Este bocadillo era su favorito en el pasado, y el sistema también le dio la receta, la receta de tofu apestoso. El fuego ya había hervido al aceite de la olla. Todos observaron con curiosidad como Xie Fan sacaba unos cubitos de tofu gris del frasco. Esto hizo que todos los demás sintieran curiosidad sobre qué tipo de bocadillo estaba tratando de hacer Xie Fan. ¿Qué tenía de delicioso este cubo de tofu oscuro? Parecía poco apetecible. De repente, un olor fétido llenó el aire y May, que se tapaba la nariz, ya podía sentir el olor. Todos miraron a Xie Fan con disgusto, pero la expresión de Xie Fan era muy feliz. Debes saber que Xie Fan había preparado este plato durante mucho tiempo. Aumenta la potencia de fuego, de lo contrario no sabrá bien cuando se fride. Xie Fan se metió dos bolas de algodón en la nariz y habló con voz suave. Xie Fan, ¿estás seguro de que esto está bien? Yue Yue se pellizcó la nariz. Realmente no podía soportar el olor. Tenía miedo de que los guardias de seguridad de Yuan Yue vinieran y la mataran. Te lo digo, cuanto más huele mal, más deliciosa es. Xie Fan mostró sus dientes blancos y dijo con confianza. Erina estaba sentada en su oficina, leyendo documentos, cuando de repente un olor desagradable flotó desde afuera. Erina casi se desmayó. Por supuesto que sabía que se trataba de un plato, pero alguien se atrevió a cocinarlo en el piso de abajo. Era simplemente demasiado. Señorita Erina, necesita llamar al guardia de seguridad. Sugirió y sacó mientras se cubría la nariz. Erina miró hacia abajo y se sorprendió al descubrir que era Xie Fan quien estaba guiando a un grupo de chicas abajo para preparar platos tan repugnantes. Inmediatamente se molestó mucho y dijo directamente, no hay necesidad de llamar al guardia de seguridad. Nos habrán fumado hasta morir cuando llegue el guardia de seguridad. Simplemente bajamos y lo ahuyentamos. Después de decir eso, Erina bajó las escaleras de una manera tan fuerte. Y sacó también siguió de cerca a Erina. No esperaba que este compañero de clase cha fuera tan valiente y se atreviera a hacer algo como esto en el área de la oficina de Erina Sama. Erina llegó al lugar donde Xie Fan estaba friendo tofu y cuando estaba a punto de rugir, un hedor bloqueó sus palabras, lo que hizo que se mordiera la lengua. Volvió la nariz y dijo enojado, Xie Fan, bastardo, ¿quieres apestar? ¿Me mataré en tu oficina? Xie Fan vio que Erina realmente había salido, por lo que casi se podría decir que su tarea estaba a medio completar. Parece que Totsuki no estipula donde no se puede cocinar. Había dos bolas de algodón en las fosas nasales de Xie Fan y su voz era fuerte. Xie Fan, estás buscando la muerte. Erina estaba a punto de extender la mano y golpear a Xie Fan, pero tan pronto como su mano dejó su nariz, el olor comenzó a penetrar su nariz. No tuvo más remedio que retirar su mano y pellizcarle la nariz. No te preocupes estará listo pronto, Erina, solo espera. Mientras decía eso, Xie Fan agregó algunos trozos más de tofu apestoso. La voz del sistema sonó en la cabeza de Xie Fan, el grado de finalización del tofu apestoso fue del 80%. Xie Fan no esperaba que la receta de tofu apestoso pudiera ser tan fácil. Para lograr un grado tan alto de finalización, debes saber que hizo 16 lados de tofu mapu en clase y el tofu apestoso solo frió menos de 10 piezas y ya estaba completo en un 80%. Xie Fan, ¿estás seguro de que este tipo de bocadillo es realmente delicioso? Miró a Xie con duda en su rostro, realmente no podía soportar el olor. Como experta en cocina, Erina ciertamente sabía si el plato de Xie Fan sería delicioso y lo estuvo esperando por un tiempo. Mientras Xie Fan seguía invirtiendo en tofu apestoso, el dominio de la receta finalmente alcanzó el 100%. Xie Fan sacó todo el tofu apestoso que puso primero, lo untó con su propia salsa secreta, lo puso en los platos preparados y se lo dio a Mai y los demás. Yukino lo olió levemente y claramente sintió que parecía haber una extraña fragancia escondida bajo el hedor. Cogió el tenedor y se metió el trozo de tofu apestoso en la boca. Cuando el tofu apestoso entró en contacto con su lengua, el olor dulce comenzó a estallar. Por un momento, no hubo ningún olor en la boca de Yukino. Se convirtió en una fragancia muy extraña. Y la fragancia se volvió cada vez más fragante a medida que la masticaba, como si estuviera envenenada. Cuando tragó el trozo de tofu apestoso, el aroma resonó en su boca, un aroma condensado en sus papilas gustativas. ¡Qué bocadillo tan mágico! exclamó Xoeno. El contraste fue tan grande que no pudo evitar decir que Xie Fan estaba cubierta por una capa de misterio en su mente y de repente sintió que no lo entendía tan bien. Cuando Mai escuchó esto, Yukino en realidad dijo que este bocadillo era mágico, por lo que se armó de valor para llevarse el apestoso tofu a la boca. Por un momento, una fragancia llenó su cavidad y sintió que podía olerla con el aliento. Mai tragó el trozo de tofu apestoso y sintió que el olor salía de su estómago. En un instante, Xie Fan alcanzó la cima más alta en el corazón de Yuyue. Sintió que Xie Fan era un mago y que una comida tan maloliente era tan deliciosa. Ichika también intentó comer un trozo y de repente aparecieron estrellas en sus ojos mirando el apestoso tofu que Xie Fan todavía estaba preparando. La expresión de Erno era muy resistente, pero aún así comió un trozo muy honestamente. El dulce olor casi la hizo suspirar. Sanju y Xie llevan mucho tiempo abrazando el apestoso tofu. Este tipo de comida es simplemente increíble. Erina observaba desde un lado. Sabía que un olor tan puro significaba que el grado de finalización del plato debía ser muy alto. Pero Xie Fan no parecía tener la intención de dárselo a sí mismo. ¿Cómo pudo Erina tomar la iniciativa de pedirle comida a Xie Fan por su cara? Erina, ¿qué te parece? ¿Quieres usar tu lengua de Dios para ayudarme a comprobar si hay algún defecto en mi plato? Xie Fan sonrió, tomó un trozo de tofu apestoso y se lo entregó a Erina. La nariz de Erina se movió levemente. Ahora podía sentir qué tipo de fragancia se escondía bajo la piel oscura del apestoso tofu. Aunque ha probado muchos platos desde que era niña, esos platos son básicamente de estilo occidental y tienen decoraciones preciosas. Las comidas como las de Xie Fan son tan feas y huelen tan extraño que son repugnantes. Primer contacto. Si no quieres comértelo, yo me lo comeré. Al ver la demora de Erina en responder, Xie Fan estuvo a punto de retirarlo y comérselo él mismo. Erina inmediatamente tomó el plato de tofu apestoso de la mano de Xie Fan y luego dijo, esto es lo que me pediste que te ayudara a probar. Como lengua de Dios, es un honor para ti ayudarte a probar la comida. Mientras hablaba, su cuerpo todavía comenzó a moverse con mucha honestidad. Erina se puso lentamente un trozo de tofu apestoso en la boca. El olor apestoso parecía haber sido transformado por un mago, convirtiéndose en un olor inusualmente dulce que rodeaba su boca. El olor seguía intensificándose cada vez que lo masticaba. Parecía estar en un arbusto de flores, rodeada de flores por todo el cielo. No podía tener suficiente de este aroma. Y la lengua de Dios no se dio cuenta de cuál era el defecto de este plato, lo que la sorprendió un poco. ¿Cómo estuvo? Xie Fan también tomó un trozo de tofu apestoso y lo puso en su plato. Este sabor perdido hace mucho tiempo lo hizo extrañar. Erina sospechaba un poco. ¿Fue porque comió muy poco? Parece que no puedo encontrar ningún defecto. Déjame probar otra pieza. La expresión de Erina se volvió seria. Esta fue la primera vez que no encontró ningún defecto en la comida. Debes saber que puede encontrar defectos en los platos elaborados por chefs de fama mundial. Xie Fan volvió a darle a Erina un trozo de tofu apestoso. Cuando Erina se llevó el apestoso tofu a la boca, el dulce olor estalló de nuevo. El tofu glutinoso, la salsa perfecta y el olor dulce, este tipo de cocina es simplemente deliciosa. ¿Cómo lo hiciste? Erina miró a Xie Fan con un poco de incredulidad. Debes saber que Erina probó los platos de Xie Fan cuando ingresó a la escuela por primera vez. Pero ahora ya no puede notar las deficiencias de este plato, lo que hace que Erina sospeche un poco. Secreto. Xie Fan no tenía la intención de explicar nada más. Podría ser que le dijo a Erina que su estrategia de recetas había progresado al 100%, por lo que los platos que preparó estaban impecables. Compañero de clase Xie Fan, no la alimentes. Mírala como si todavía quisiera comer. No tenemos suficiente para comer, le dijo Maya a Xie Fan enojada. No conocía a Erina, solo vio a Erina. De hecho, comió gran parte del tofu apestoso que Xie Fan les preparó, por lo que Maya estaba muy enojada. ¿Quién dijo que quería comerlo? Me pidió que lo ayudara a encontrar los defectos en la comida. La expresión de Erina se puso roja e hizo todo lo posible por defenderse. Hum, entonces todavía te ves tan satisfecho, dijo Maya sin ceremonias. Xie Fan sonrió en secreto. Como era de esperar, Maya era el arma más poderosa contra Erina. ¿Cómo puedo estar satisfecho? Yo, yo, Erina se quedó sin palabras, porque la cocina de Xie Fan realmente no tiene defectos. Como cocinera, pedirle que recupere los defectos es simplemente peor que matarla. Quizás su lengua divina solo quede satisfecha cuando encuentre este plato perfecto. Isaaco miró, un poco curiosa de por qué la señorita Erina no mencionó las deficiencias de este plato. Debes saber que la señorita Erina siempre puede comerlo de un bocado. Y Soko, volvamos Erina estaba un poco frustrada. Casi violó la ética del chef. ¿Te gustaría llevarte uno? Xie Fan empacó algunos trozos de tofu apestoso y los colocó frente a Erina. Eh, Xie Fan, te dejaré ver lo buena que cocino. Después de decir eso, Erina tomó el apestoso tofu que le entregó a Xie Fan y caminó rápidamente hacia su oficina con Feiza. Hum, qué tipo tan arrogante hizo una mueca a la espalda de Erina y luego comenzó a esperar a que Xie Fan friera tofu apestoso. Completa la tarea y usa la cocina para entrenar a Nakiri y Erina. Recompensa de la tarea. Tres puntos de encanto. Buena suerte, Erina. Aumenta la sensibilidad en 20 puntos. La voz del sistema sonó en la mente de Xie Fan. Sin embargo, esto le dio a Xie Fan una nueva comprensión de las recetas producidas por el sistema. Siempre que las recetas se puedan dominar al 100%, significa que incluso la lengua de Dios puede comer sin defectos. Quizás fue esto lo que hizo que Erina admitiera la derrota ante Xie Fan en su corazón. Esta fue la primera vez que sintió que la lengua de Dios no podía encontrar ningún defecto en un plato. Mientras Frieto fue apestoso, Xie Fan miró su centro comercial. Al ver sus 10 puntos de encanto, Xie Fan realmente no pudo soportarlo. Una vez que canjé esa habilidad culinaria, significa que volverá a ser un pobre. En secreto me quejé de que el sistema era realmente tacaño. Xie Fan, ¿es este el bocadillo para el que planeas abrir la tienda? Preguntó Xueno mientras comía tofu apestoso. Esta pregunta hizo que Xie Fan volviera a pensar. Después de todo, le gusta mucho comer, pero no sabe si es adecuado para abrir una tienda. Además, esta materia prima es relativamente cómoda y se puede preparar con un día de antelación. Si este es el caso, personalmente sugieron a convertirlo en el primer producto estrella. Yukino comenzó a hacer sugerencias desde un lado. ¿Por qué? Si ya estaba un poco confundida. Los bocadillos son obviamente deliciosos y las materias primas también son muy baratas. Este tipo de cosas malolientes asustarán a la gente antes de que se acerquen, dijo Nino sin ceremonias. Aunque al principio se negó a comer esa comida, sintió que era realmente buena después de comerla. Después de decir esto, Xie Fan entendió. Después de todo, tenía un capital inicial relativamente pequeño y no podía hacer cosas tan arriesgadas. Parecía que tenía que preparar algunos platos más atractivos en la etapa inicial. En realidad, las albóndigas de carne que hiciste por la mañana son muy buenas. Son fáciles de llevar y saben bien. Mai empezó a extrañar de nuevo las albóndigas de carne que había comido por la mañana, la sensación de masticar la sopa regordeta y la carne firme. Pedazos en su estómago. Pero si lo haces con roux, no se necesitarán muchos ingredientes. Ichika pensó en los panecillos de roux que había comido en la mañana. Los panecillos tenían una piel fina y mucho roux, que de hecho estaba muy delicioso. Esto realmente molesta a Xie Fan, principalmente porque Yukino y Mai son muy realistas en lo que dijeron y no tienen tanto dinero disponible para llevar a cabo esta serie de operaciones. No importa, todavía quedan algunos ingredientes sobrantes después de comprar tanto ayer. Prepararé algunos bocadillos para que elijas esta noche y votaré cuál será el producto principal. Xie Fan realmente no quería pensar en esto. Su mente. Sería más eficiente dejarles este problema para que lo resolvieran. Está bien. Yukino estuvo de acuerdo. Uyue miró a Xie Fan con entusiasmo, lo que significaba que podía comer otros platos por la noche. Está bien, volvamos a clase después de comer. Tengo una clase práctica por la tarde, pensó Xie Fan en el plan de estudios. Parecía que había una clase por la tarde que requería práctica. Xie Fan puso el tofu apestoso restante en la olla, lo frió, lo puso en platos y lo distribuyó entre varios de ellos. También guardó una porción para él. Estaba ocupado preparándolo en este momento y no comió mucho. Entonces regresemos primero. Estoy deseando que cocines esta noche, compañero de clase Xie Fan. Uyue se dio la vuelta y le dijo a Xie Fan, sin olvidar meterse tofu apestoso en la boca. Yukino, Xie Fan realmente no hizo nada en tu habitación anoche. En el camino de regreso, Ichika se comió un trozo de tofu apestoso y comenzó a mirarlo con curiosidad. Mientras Xie Fan no esté presente, el aura de Yukino no se romperá, por lo que Yukino descartó la pregunta de Ichika. Quién sabe, me quedé dormido. Ichika no se atrevió a hacer esta pregunta demasiado. Si Yukino estuviera molesta, probablemente le resultaría más fácil estudiar por la noche. Señorita Erina, ¿por qué no se deshace de este tipo, Xie Fan? Feisaco miró a Erina sentada en su asiento, con los ojos fijos en el apestoso tofu que le dio Xie Fan. Erina apartó los ojos, miró a Feishao y dijo, no puedo encontrar los defectos en este plato. Feishao se sorprendió por la noticia. Debes saber que Erina es la lengua de Dios. Del mundo. No hay plato en el que ella no tenga defectos. Incluso los defectos más pequeños pueden ser comidos por Erina. Esto es imposible, debe ser un accidente. Feishao obviamente no quería creer que Xie Fan pudiera preparar un plato así. El nivel de cocina de este tipo ha alcanzado un nivel tan excelente. Este incidente fue un gran golpe para Erina. Señorita Erina, por favor cálmese. Voy a hacer una llamada telefónica. Después de hablar, Isako salió e hizo una llamada telefónica informal. Isako, ¿qué quieres de mí? Mitoyumei tenía curiosidad por saber por qué Isako estaba llamando en este momento. ¿Qué estás haciendo ahora? Preguntó Feishasa. Primero voy a desmantelar el club del plato de arroz y luego iré a buscar a ese tipo Xie Fan, dijo Mitoyumei sobre su plan. Después de todo, Erina también ha arreglado muchas cosas para ella, como este plato de arroz. Es uno de ellos. Dejemos de lado el club del plato de arroz por ahora. Quiero que desafíes a Xie Fan esta tarde y lo obligues a abandonar la escuela. ¿Cómo pudo Isako permitir que alguien que insultó a Erina-sama exista en esta escuela? ¿Qué pasa con el club del plato de arroz? Mitoyumei tenía mucha curiosidad. Es solo Xie Fan, ¿por qué está tan ansioso? Déjame los asuntos del club del plato de arroz. Feishasao se hizo cargo de los asuntos del club del plato de arroz sin ninguna cortesía. Está bien, entonces le diré a este compañero de clase que salga temprano esta tarde. Mitoyumei extendió las manos con impotencia. Rumei, si tienes la habilidad, comamos alabardas, le gritó Xinkpin Soma a Mitoyumei con muletas. Primero curemos tus piernas. ¿Aún quieres comer Shokugeki? Tengo otras cosas que hacer por la tarde. Si realmente quieres Shokugeki, alguien más vendrá y te cuidará por la tarde. Hablando, se dio la vuelta y salió del club de cuencos de arroz. ¿Cómo supo Xie Fan que Mitoyumei originalmente iba a involucrarse con el Shokugeki de Yukiei a Soma, y luego lo culparían inexplicablemente por ello? Ahora está debatiendo si debe cambiar sus habilidades culinarias. ¡Gracias!